Muy buenos días a todas y todos los presentes, saludo a las distinguidas y los distinguidos representantes permanentes, representantes alternos, observadores permanentes y funcionarios de la Secretaría General. Asimismo, a nombre de esta presidencia extiendo un cordial saludo a las candidatas y candidatos a comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí presentes, a las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, movimientos indígenas del hemisferio que estarán siguiendo esta presentación vía web y vía redes sociales. Tengo el honor de declarar abierta la presente sesión extraordinaria del Consejo Permanente convocada de conformidad con la resolución AGRES 2887, aprobada en junio de 2016, para recibir las presentaciones de las candidatas y los candidatos a comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2018-2021. Recuerdo a las delegaciones que la nota CPINFO 7683-17 fue distribuida oportunamente, mediante la cual las misiones permanentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Uruguay solicitaron la convocatoria de una sesión extraordinaria con el fin de que los candidatos a comisionados de la CIDH a ser electos durante el 47º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General puedan realizar una presentación pública ante este Consejo Permanente como máxima instancia representativa y permanente de los Estados miembros, en cumplimiento del mandato previsto en la resolución anteriormente mencionada. El procedimiento que vamos a seguir a continuación es el siguiente. En primer lugar, escucharemos las presentaciones de las candidatas y candidatos según el orden establecido por sorteo. El tiempo asignado para cada presentación es de hasta 10 minutos como máximo. Les ruego a las y los candidatos ceñirse a este tiempo. Posteriormente ofreceré la palabra a las delegaciones para que realicen sus comentarios y preguntas. Las preguntas pueden realizarse a todos los candidatos o a alguno en particular. Finalmente, se ofrecerá nuevamente la palabra a las candidatas y candidatos para que respondan a las preguntas y formulen sus comentarios finales. En este caso, los candidatos podrán hacer uso de la palabra por un espacio no mayor a cinco minutos. Ahora procederemos al sorteo correspondiente. Solicito a la secretaría pueda coadyuvarnos con este procedimiento. Gracias. 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 La presentación tendremos en el siguiente orden. La señora Antonia Urréjola será la primera en realizar su presentación. Posteriormente tendremos la presentación del señor Douglas Cacel. Posteriormente tendremos la presentación del señor Joel Hernández. Posteriormente del señor Carlos Horacio de Casas. Y finalmente de la señora Flavia Piovesan. Perdón, me equivoqué en el número cinco. Tendremos como número cinco a la señora Yanela Bardazano. Y finalmente a la señora Flavia Piovesan. De acuerdo con lo anterior, procedemos con la presentación de los candidatos a comisionados y comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el periodo dos mil dieciocho, dos mil veintiuno. Recuerdo a las delegaciones que la biografía completa de cada uno de los candidatos fue distribuido oportunamente junto con la presentación de las candidaturas. Entonces, iniciaremos la presentación por la señora Antonia Urrejo La Noguera. Es abogada chilena egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile con un posgrado en Derechos Humanos y Procesos Democráticos. Ofrezco la palabra para que pueda realizar su presentación. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, se escucha, ¿cierto? Bueno, agradezco a los países miembros de la OEA y al presidente del Consejo Permanente por la oportunidad que se nos da a los candidatos y candidatas de la Comisión para presentarnos en este espacio, exponer nuestras ideas y muy especialmente recoger de los Estados miembros sus visiones sobre el sistema interamericano, sus aprensiones y sus prioridades al respecto. Entiendo las diversidades culturales y de idioma. I know that the countries of the region also speak other languages that are just as important as Spanish. So I apologize to the non-Spanish speaking members that I have to do my presentation in English. In Spanish, sorry. Soy abogada chilena, madre de cuatro hijos. Mi padre fue detenido y torturado después del golpe militar en Chile y luego salimos con mi familia al exilio. Viví gran parte de mi infancia en Inglaterra, país que acogió a muchos chilenos, pero en el cual también muchos vecinos del barrio desconfiaban de estos extranjeros que venían del sur del mundo. Sentí la acogida, pero también el rechazo y la discriminación de lo que significa ser una refugiada. Al volver a Chile en los años ochenta y ya una adolescente, tomé plena conciencia de lo que eran las violaciones a los derechos humanos y lo que significaba vivir en un país sin democracia. Los embajadores cuentan con mi currículum y no es el caso en esta presentación entrar en detalles del mismo. Sin embargo, quisiera resaltar mi amplia experiencia profesional en distintos cargos y responsabilidades en diversos gobiernos de Chile. He tenido el privilegio de trabajar en la reconstrucción de las instituciones de una sociedad fracturada, rescatando los principios esenciales de los derechos humanos y de la justicia transicional. Luchar por una nación que ha obtenido logros muy importantes, aunque insuficientes, para dar iguales oportunidades de justicia, de acceso a la justicia para todos. He trabajado con los tres poderes del Estado, muy especialmente la construcción de políticas públicas y legislaciones que han significado grandes avances en materia de recepción interna de estándares de derechos humanos. En ese proceso he trabajado mucho con las víctimas y con la sociedad civil organizada, quienes han sido actores clave en los avances que Chile ha tenido en estas materias. Tengo una amplia experiencia regional, muy especialmente por haber servido como asesora principal del anterior secretario general de la OEA durante seis años. Desde esa posición he podido obtener un conocimiento profundo y personal de la OEA y de sus diversos órganos, mi experiencia de trabajo en el seno de esta organización y mis diversos viajes a los distintos Estados miembros me ha mostrado el valor del derecho internacional de los derechos humanos, de la importancia del Estado de Derecho y me abrió los ojos hacia la región, su riqueza y su diversidad y a comprender el valor de la civilidad y el respeto hacia todos. El mundo actual está en permanente cambio y hoy enfrentamos desafíos muy complejos. Desde la Segunda Guerra Mundial hemos avanzado enormemente, precisamente a partir de lo que los Estados han hecho, sentándose juntos y comprendiendo que a pesar de nuestras diferencias es fundamental actuar coordinado y generar espacios como Naciones Unidas o la propia OEA. Hoy, gracias al compromiso de los Estados, de los defensores de derechos humanos, de las propias víctimas y de los órganos de protección, contamos con importantes tratados internacionales y jurisprudencia internacional que han ido fijando los diversos estándares en materia de derechos humanos. En la aplicación de dichos estándares, soy una convencida, se debe asumir el contexto complejo de los procesos políticos, históricos y culturales que requieren un análisis muy profundo. Hacer estas distinciones con sentido de justicia, con la convicción de que se trata de avanzar en el respeto a los derechos humanos a partir de los diversos contextos, es un desafío actual para los organismos de derechos humanos. Un compromiso profundo con los derechos humanos es compatible con una actitud de flexibilidad, comprensión, persuasión y diálogo. Eso no significa renunciar a nuestras convicciones. Los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y se debe establecer claramente el imperativo de no retroceder. Pero ese imperativo se ejerce a través del diálogo, la voluntad y la responsabilidad en procesos constructivos. No es de la noche a la mañana. La Comisión Interamericana ha hecho contribuciones significativas a la protección y promoción de los derechos humanos en las Américas desde su creación en 1960. Debemos recordar que la Comisión y la Corte Interamericana fueron creadas por los propios Estados. Son ellos quienes apoyan un sistema internacional que permite que haya incluso reclamos en su contra de violaciones que se les atribuyen. No podemos olvidar aquello y entender además que el sistema interamericano es un sistema en permanente evolución que requiere de colaboración y apoyo de todos sus actores. Entre ellos, una pieza clave son los propios Estados. Como candidata a la Comisión Interamericana, considero que el papel de la misma para recibir, analizar e investigar peticiones individuales en las que se alegan violaciones de derechos humanos es un pilar fundamental que distinga a la Comisión de otros órganos de protección. Es necesario proteger ese rol y asegurarlo. Al mismo tiempo considero que es fundamental fortalecer la función de la Comisión en promover la observancia y protección de los derechos humanos en las Américas. Para ello es fundamental el intercambio de buenas prácticas, la cooperación entre los Estados miembros y la necesidad de avanzar en la universalidad del sistema a través de la ratificación por parte de los Estados de todos los tratados interamericanos de derechos humanos. De ser elegida comisionada, de contar con vuestra confianza para aquello, me parece que algunos asuntos prioritarios que la Comisión debe abordar son los siguientes. En primer lugar, el reconocimiento de derechos y la generación de institucionalidad de derechos humanos al interior de nuestros países. La Comisión debe ser un órgano que apoya a los Estados a lograr que las leyes y la institucionalidad democrática se adecúen a los estándares de derechos humanos. Los cambios internos requieren muchas veces de acuerdos societarios y en ocasiones no son necesariamente los distintos poderes del Estado los reacios, sino que la sociedad en su conjunto. La comprensión de los derechos humanos, de qué son los derechos humanos, muchas veces no existe en la propia ciudadanía. Se requieren procesos de cambio cultural y para eso es necesario trabajar en la promoción de derechos, en generar conciencia colectiva que aquellos temas que antes no eran considerados derechos humanos o no eran visibilizados como tales, hoy lo son. Los cambios requieren que los distintos actores en una sociedad participen en diálogos conducentes a lograr los objetivos. Los avances en derechos humanos, la aplicación de estándares universales al interior de nuestros países son procesos de diálogo y esos procesos de diálogo son tan importantes como los resultados finales de los procesos. Acompañar estos procesos, elaborar programas de educación y capacitación y otras actividades de promoción es esencial. La Comisión lo hace, pero me parece que es necesario intensificar y ampliar esta línea de trabajo. En este sentido, además me parece fundamental continuar promoviendo sesiones de trabajo de la Comisión en los distintos países. Ojalá que el 2018 se pueda hacer una sesión de trabajo de la Comisión en un país perteneciente a CARICOM. Estas sesiones que son abiertas al público ayudan a sensibilizar sobre la importancia de la Comisión y constituyen una oportunidad clave para que la Comisión tenga un diálogo con la población y una mayor comprensión de cuestiones y visiones particulares de cada país. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, está el rol de acompañamiento de la Comisión Interamericana. Estoy consciente que en ocasiones los Estados miembros no se sienten necesariamente representados por la Comisión en asuntos que son parte de sus desafíos cotidianos en su propio país. Estoy consciente también que los gobiernos de la región muchas veces perciben que están permanentemente bajo el escrutinio de la Comisión. Y lo están, es parte de la función de la Comisión. Pero por otra parte, creo firmemente en la necesidad de generar espacios permanentes de diálogo y cooperación con los Estados miembros. Es muy importante la asistencia técnica, el asesoramiento legislativo y la construcción de relaciones sólidas y permanentes entre la Comisión y las autoridades nacionales. Al hacerlo, al trabajar mancomunadamente con los Estados, existe un espacio positivo para que los órganos también aprendan de los Estados miembros, teniendo debidamente en cuenta sus diferentes orígenes, la diversidad de los sistemas jurídicos, contextos culturales y políticos y los obstáculos y desafíos que enfrentan los países. Los órganos internacionales como la Comisión deben condenar cuando tienen que hacerlo, pero también desempeñar un papel asesor y de acompañamiento a los Estados. En este sentido, y en tercer lugar, el desarrollo de agendas de trabajo conjunto me parece esencial. De salir elegida, procuraré la generación de grupos de trabajo de la Comisión con los Estados miembros a través de distintos grupos subregionales para discutir asuntos de interés común y proponer una agenda de derechos humanos para trabajar en conjunto. Dicha agenda debe estar relacionada con las prioridades de los países y debe tener en cuenta las particularidades de cada país, su punto de partida, su historia y también su capacidad política institucional. Invito a concluir la presentación, por favor. Otro tema que me parece fundamental es el diálogo entre los órganos del sistema para evitar duplicidades. También me parece esencial la diversidad y paridad de género entre los miembros de la Comisión como también en los cargos ejecutivos del staff permanente de la Comisión. En relación con el presupuesto, me parece que esto es un compromiso que es de los Estados, es un compromiso ético, son los Estados quienes han creado la Comisión. El problema presupuestario de la Comisión no es un problema de la Comisión, es un problema de los Estados y es un problema de las víctimas. No podemos olvidar que este sistema fue creado para las personas de las Américas y detrás de los temas del retraso procesal de los temas presupuestarios hay personas. Termino, ciego. ¿Cuál sería mi aporte a la Comisión? Fundamentalmente pienso que dos. Lo primero es que la Comisión he trabajado gran parte de mi trayectoria desde los distintos gobiernos. Sé lo difícil que es constituir políticas públicas y legislación en materia de derechos humanos. Sé los obstáculos que muchas veces los Estados con las mejores de las intenciones tienen que enfrentar. Entiendo lo que es hacer leyes y llegar a acuerdos. No es llegar y aplicar estándares de derechos humanos en la legislación interna. Hay distintos intereses. Muchas gracias por su presentación. Vamos a continuar con la siguiente presentación. Agradecemos a la candidata Antonia Urréjola por la presentación realizada. Ahora vamos a continuar con la presentación del señor Douglas Kassel. Es abogado estadounidense, graduado de las universidades de Yale y de la Facultad de Derecho de Harvard y es experto en derechos humanos del sistema interamericano. Señor Kassel, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Distinguished ambassadors and members of missions to the OAS, esteemed fellow candidates, and respected observers from civil society. And I want to begin by congratulating Dr. Urréjola on a magnificent intervention with which I am fully in agreement. Thank you for the privilege of appearing before you. I commend the Permanent Council for this initiative, which I applaud as a positive measure of transparency. I ask your permission, Mr. President, and the indulgence of all present to permit me to say a few introductory words in Spanish and then to complete my remarks in English. I extend special appreciation to the delegations of Brazil, Canada, and Haiti for their understanding that, while I do read Portuguese and French, they might find my aural expression in those languages less than enjoyable. It is, of course, a great honor to be appointed to be a member of the Interamerican Commission. But the honor is, nor is, nor is it, nor is it the reason to be the reason to look for a cargo so important. My reason to be commissioned is simple and simple, that I have a firm and simple, that I have a firm and firm commitment with the protection and promotion of human rights. It is, of course, for decades to dedicate myself to the investigation, the litigio, the teaching, the publications, the academic publications, the consultorias, the negotiations, the capacitations, and the promotion in terms of human rights. I hope that my experience in the management of cases and the Commission and the Interamerican Commission, as well as my knowledge of the reality of the situation of human rights and the systems of justice in various countries in the hemisphere, my knowledge of the international rights and in special of human rights and my experience diplomatic in meetings with the OEA and in negotiations of peace of high level, me prepare for a contribution to the possibility that the Commission contributes to a better respect for human rights in our countries. And now, with your permission to English, I wish to address briefly four points. First, while the Commission must process cases, that is not its only mission. The case system is a means, not an end. The goal of the Commission is to contribute to the highest possible level of respect for human rights throughout the hemisphere. How best can the Commission pursue that goal? Broadly speaking, there are two main ways. One is the case system. The Commission must act independently and impartially to process cases in a manner which is fair to all parties. Its process must be efficient, legally well-grounded, and ultimately effective in protecting human rights. The Commission's case system is essential. There is no other effective alternative for cases where states have not met their human rights responsibilities. Even if the Commission's role is only subsidiary to the primary responsibility of states, this complementary role remains vital for the protection of human rights. However, the Commission must not lose sight of its other primary role, which I will call its proactive functions. The Commission is empowered to communicate and consult with OAS member states and to assist them to achieve the highest possible level of protection for human rights. This proactive role can succeed only if carried out diplomatically, in a way that is constructive in purpose, mutually respectful in tone, and focused on achieving concrete, practical benefits for human rights. Unlike litigation, which centers on events that have already occurred, the Commission's proactive role is primarily forward-looking. Its purpose is to anticipate and to prevent or mitigate future violations by building systems and institutions that can best protect human rights. In addition, while the case system leads at times to adversarial relations, the proactive role is one in which the Commission and states can and should strive to work together toward common goals. I believe the proactive role needs more emphasis and can achieve enhanced results. I suggest that the Commission, or at least the Commissioner who is the rapporteur for a country, meet regularly with both the government and civil society in order to assess and anticipate human rights challenges in that country and to strategize and share best practices about how to avoid or to mitigate them. An ongoing relation of cooperation and mutual respect can also assist in achieving my second point, timely and effective resolution of cases. At present, petitions typically take several years and often much longer. before they are resolved by the Commission. This is simply unacceptable. It is not proper justice. It disrespects human rights. Lengthy delays are unfair to victims and burdensome to states. I suggest that new petitions should be reviewed immediately by the Commissioners themselves. Those cases that are serious, urgent, or emblematic, and are well-prepared and appear to meet exhaustion requirements or exceptions should immediately be sent to states with two requests. First, for an initial written response, which need not be the final word, and second, with a request that the state agree to attend a working meeting with the Commissioner rapporteur together with a representative of the Commission. The meeting would have two goals, ideally to achieve a friendly settlement where possible, but in all cases to narrow the issues to those truly in dispute. The Commissioner rapporteur should be an active case manager, pressing the parties to identify those issues of law and fact on which there is no genuine dispute. The litigation should thereafter focus only on those issues truly in dispute. This approach could facilitate friendly settlements at the outset, as opposed to under current procedures, where settlement discussions usually do not even begin until after years have passed. It could also streamline and expedite the case process, reducing the burden of paperwork and legal arguments on all concerned. And it could be more effective, because states are far more likely to comply with negotiated resolutions than with adversarial commission resolutions and court judgments. My third point is that we need a commission that serves the peoples of all OAS member states. In my view, the Commission has not given sufficient emphasis to the non-Spanish-speaking member states of the Caribbean. If elected, I will view it as my responsibility, as a native English-speaking lawyer, trained in the common law, to reach out to bar associations, law schools, judges, and diplomats of Caribbean states to explore how best the Commission can address the needs of Caribbean peoples, whose legal systems and human rights challenges are quite different from those of Latin America. If the system is to serve the entire hemisphere, universality is an important goal. I chaired an American Bar Association task force which recommended that the United States ratify the American Convention on Human Rights. I have testified in favor of ratification before a Canadian Senate committee. While I am aware of the obstacles to universality, I am also committed to seeking ways to overcome them. Finally, if elected, I will work hard to defend the Commission's budget before the government of my country and other countries. But beyond additional funding, I suggest three ways in which the Commission might achieve greater productivity. One, I have already mentioned, streamlining case procedures to avoid from the outset mounds of paperwork and years of lawyering on issues not truly in dispute. Second is to prioritize matters where the Commission can achieve a multiplier effect by strengthening national institutions essential for the protection of human rights, including independent judiciaries, the free press, and human rights defenders. Third is for the Commission to negotiate contracts with specialized human rights centers in universities throughout the hemisphere. In return for offering advanced students valuable educational opportunities to work on real human rights issues under the supervision of an expert professor and overall supervision by the Commission, students could assist the Commission on matters such as thematic and country reports. This election presents a rare opportunity. A majority of the Commission will be new. Three new members elected by the General Assembly, plus one more elected by the Permanent Council in the coming days. This will be an opportune moment to take a fresh look at how the Commission functions. How can its case procedures be most timely and effective? How can the Commission best work with states to achieve greater human rights protection? These are among the questions we must all ask. Thank you for your attention. Muchas gracias, Muchas gracias, candidato Kassel. Ahora continuamos con la presentación del candidato Joel Hernández García, quien es abogado mexicano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con una maestría de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Señor Hernández, tiene usted la palabra. El micrófono, por favor. Gracias, presidente. Quiero agradecer en primer lugar al embajador Diego Pari por la convocatoria a esta sesión extraordinaria de nuestro consejo para escuchar a las candidatas y los candidatos a miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Celebro que seis países, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, México y Uruguay, hayan presentado candidatas y candidatos de la más alta calidad profesional y la mayor versación en los derechos humanos. Tal y como hemos escuchado las presentaciones de la doctora Urrejola y del profesor Kassel, podemos dar fe de la calidad de nuestros candidatos. Quiero presentar en esta oportunidad mi visión sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respondiendo cuatro preguntas. ¿Por qué quiero ser comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuál es el rol de la comisión hoy en día? ¿Cuáles son los desafíos para la comisión en los años por venir? ¿Y qué puedo aportar por la Comisión Interamericana? ¿Por qué quiero ser comisionado? La composición futura de la comisión requiere de comisionadas y comisionados con el mayor compromiso con las causas de los derechos humanos y con la mayor sensibilidad de los desafíos actuales. A partir de una convicción personal del papel que debe seguir desempeñando la comisión a favor de la promoción y la protección de los derechos humanos en las Américas, deseo contribuir de manera significativa a los trabajos del organismo más relevante de promoción y protección de derechos humanos con el que cuenta nuestro hemisferio. Deseo poner al servicio de la comisión mis conocimientos en el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos, así como mi experiencia diplomática construyendo consensos con el propósito de generar el mayor apoyo de los estados miembros a la comisión y a sus decisiones, procurando la mayor y mejor comunicación con todos los usuarios del sistema interamericano de derechos humanos. Mi experiencia y conocimiento más directo y reciente de la comisión se origina cuando fungí como representante permanente de México ante la OEA en el periodo 2011-2013. Esa función me permitió conocer de cerca el funcionamiento de la comisión y sensibilizarme de sus retos. En esa época presidí el grupo de trabajo de reflexión sobre el funcionamiento de la comisión para el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, proceso que tuvo como resultado las enmiendas hechas por la comisión en marzo de 2013 en ejercicio de su autonomía independencia. ¿Cuál es el rol de la comisión hoy en día? La comisión es un órgano imprescindible para la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas. No sólo ha logrado generar el cambio en políticas públicas al interior de los estados americanos, sino que ha restaurado en sus derechos un alto número de víctimas, llevando la convención americana y otros instrumentos interamericanos a su exacta observancia. En muchos de nuestros países la comisión moviliza gobiernos y sociedad civil para atender las necesidades de las víctimas de violaciones de derechos humanos, para protegerlas y para repararlas de forma integral. Pero la comisión también tiene un mandato que desempeñar en la promoción de los derechos humanos, brindando asesoría y cooperación técnica para fortalecer las instituciones nacionales y que se haga así efectivo el disfrute de los derechos humanos. La comisión ha sido un motor de cambios normativos e institucionales en muy diversos países de la región, abogando por los más altos estándares para el respeto y protección de los derechos y las libertades fundamentales. La comisión se ha venido consolidando a lo largo de su existencia. Ha sabido también adaptar su mandato a las circunstancias que han prevalecido en el hemisferio para la promoción de la democracia y los derechos humanos. La comisión cumple con su cometido, con un alto compromiso por la dignidad humana, pero también con recursos limitados y en contextos políticos complejos. Hay tres circunstancias prevalecientes en las Américas que son relevantes para el trabajo de la comisión. En primer lugar, considero que hay una aceptación generalizada de los estados a sus obligaciones internacionales en materias de derechos humanos, las cuales han sido asumidas soberanamente. Segundo, también podemos observar una consolidación de los regímenes democráticos de nuestros estados. Y tercero, debe haber un abordaje diferenciado de subregiones y países en función de sus tradiciones y sus sistemas jurídicos, en razón de su idioma, pero también en razón de los retos nacionales en materia de derechos humanos. La comisión debe partir entonces de una premisa fundamental. Los estados se han vinculado de manera soberana a la Convención Americana y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Lo han hecho como una obligación fundamental de proteger a sus habitantes y las obligaciones internacionales deben cumplirse de buena fe. Podemos partir entonces del hecho de que los estados americanos han asumido su obligación de garantizar el disfrute de sus derechos humanos como una condición sine qua non de toda sociedad democrática. Esto genera entonces la confianza para que la comisión promueva la cooperación entre los estados, las víctimas y los defensores de derechos humanos y no a través de la confrontación. La comisión debe unir, no separar. Hoy el reto de la comisión es, primero, contribuir al fortalecimiento institucional de los estados para promover que se haga efectivo el estado de derecho. Segundo, lograr el pleno cumplimiento a sus decisiones. Tercero, atender los nuevos desafíos de los derechos a los derechos humanos en la actual coyuntura internacional, la migración, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Cuáles son los desafíos de la comisión hoy en día? En primer lugar, el tema del financiamiento. La comisión, sabemos, carece de un financiamiento suficiente y predecible para cumplir con todas sus obligaciones derivadas de la carta de la OEA y de los mandatos que le dan los estados. El compromiso de fortalecer el financiamiento de la comisión debe venir de los propios estados. No obstante, las y los comisionados deben sumarse a los esfuerzos para encontrar fuentes de financiamiento. Segundo, retraso procesal. Los recursos insuficientes y la relevancia creciente que ha tenido la comisión ha hecho que con mayor frecuencia los individuos acudan a reclamar posibles violaciones a sus derechos humanos. El retraso procesal es sin duda uno de los mayores retos que enfrenta la comisión. La justicia que no es expedita no es justicia. Tercero, cumplimiento. El cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones de la comisión por los estados es necesario para lograr el mandato original de la comisión. Las decisiones de la comisión serán, sin embargo, mejor cumplidas si éstas se encuentran fundadas y motivadas, gozan de rigor jurídico y tienen en cuenta el contexto particular en el que se da la situación. Universalidad. La universidad del sistema interamericano sigue siendo una tarea pendiente que requiere de liderazgo, no sólo de parte de la comisión y de los estados, sino también de las y los comisionados. ¿Qué puedo aportar a la comisión? En primer lugar, actuar estrictamente con apego a la equidad, la imparcialidad y la integridad en la atención de las peticiones, casos y medidas cautelares de las víctimas, asegurando decisiones fundamentadas que abonen a su cumplimiento. Segundo, promover la mayor comunicación de la comisión con los estados miembros y la sociedad civil, con el propósito de que sus decisiones gocen de la mayor legitimidad y puedan ser cumplidas en plazos razonables en beneficio de las víctimas. Tercero, impulsar el cumplimiento del plan estratégico 2017-2020. Cuarto, sumarme a los esfuerzos que se vienen realizando para obtener recursos que le den sustentabilidad financiera a la comisión. Cinco, identificar los desafíos que enfrentan las personas en nuestro hemisferio en la actualidad para que la comisión aplique su mandato de manera progresiva. Seis, promover aún más el mecanismo de soluciones amistosas en los casos en los que se facilite que la víctima sea adecuadamente restituida. Invito a concluir su presentación, por favor. Unirme, sí, señor presidente. También propongo unirme a los esfuerzos para alcanzar la Universidad del Sistema de Derechos Humanos, coadyuvar con la asistencia técnica que la comisión puede brindar a los estados que la requieran y aquí celebro el programa número 10 de apoyo al Centroamérica y el Caribe, alentar la cooperación entre la comisión y los mecanismos de Naciones Unidas y finalmente aportar mi conocimiento y experiencia en el funcionamiento de los organismos internacionales para mejorar los métodos de trabajo de la comisión. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Hernández García. Ahora vamos a pasar a la presentación del candidato Carlos Horacio de Casas, quien es abogado argentino, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe. Tiene experiencia en materia de derecho penal y derechos humanos. Señor de Casas, ofrezco el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Distinguidos embajadores y representantes de los estados, distinguidas candidatas y candidatos. Es un honor y una responsabilidad estar en este foro para compartir con ustedes las ideas y proyectos que en caso de tener el privilegio de ser elegido quisiera llevar a cabo en la comisión interamericana. Creo que está en nuestras manos, en las de todos los candidatos y candidatas, una gran tarea, la de fortalecer la comisión de manera definitiva para que sea un instrumento al servicio de todas las personas de las Américas. Todos somos conscientes del impacto que produce la comisión. Y si hoy se puede decir que la Argentina constituye un ejemplo mundial por la construcción de su justicia transicional, eso en gran parte se debe a la enorme tarea que cumplió la comisión en las épocas oscuras de mi país. Por eso siento que esta es una deuda que debemos saldar. Sé que el tiempo con el que contamos no permite ser exhaustivo en todos los puntos que quisiera tratar. Por ello me centraré en cuatro desafíos fundamentales que si pudieran solucionarse mejorarían la performance de la comisión de manera sustantiva. Primero, el desafío del atraso procesal. Segundo, el de la universalización del sistema. Tercero, el del financiamiento y por último, el desafío de generar una visión no sólo de confrontación sino también de cooperación entre el sistema y los estados a fin de resolver mejor los problemas. Comienzo por el atraso procesal. Que a nadie escapa que es un desafío serio, muy serio, que afecta el derecho de acceso a la justicia internacional y a contar con una decisión en un plazo razonable. Así como también la confianza de los actores en el sistema. Como usuario del procedimiento he vivido desde más, de hace más de una década, el peso que tienen las decisiones adjudicativas de la comisión. Son decisiones que cambian la realidad. Pero también he experimentado las frustraciones que genera en los peticionarios y en las víctimas un sistema en el que un caso puede demorar más de diez años en su paso por la comisión. Además, son notorios los problemas que esto causa a los estados que se encuentran de repente con la notificación de un caso que ocurrió tal vez hace ocho o más años y sobre el que cualquier cosa que se haga puede ser tarde. Sin dudas que la falta de fondos compira contra una tramitación rápida. Y también es evidente que la propia relevancia, el prestigio de la comisión hizo que las peticiones pasaran de 435 en 1997 a 2.567 en 2016. Es decir, un incremento de más del 500%. El plan estratégico recientemente aprobado tiene puntos con los que coincido plenamente como la creación de formatos de informes de fondo sobre temas recurrentes o la sistematización de criterios de agotamiento. Ahora bien, entiendo que es posible mejorar los tiempos a través de una simplificación de los trámites no previstos convencionalmente en los que interviene la comisión. En mi experiencia como miembro de los órganos de selección de jueces federales y provinciales en Argentina, he visto cómo se puede trabajar para acortar los plazos de los procesos. Uno de los puntos clave fue evitar el congestionamiento previo a la decisión. Aplicando la idea al procedimiento de la comisión, creo que deberíamos implementar dos medidas. Primero, en el proceso de registro de las denuncias, la Secretaría Ejecutiva no debería retener los casos tanto tiempo, sino transmitirlos con una revisión sólo formal a los estados para que ellos puedan o bien solucionarlos amistosamente pronto o contestar con su posición. La actual etapa de tramitabilidad o preadmisibilidad no es convencional y se ha convertido en una pesada carga. Con mi propuesta de hacer participar a los estados en el estudio de los casos mucho antes de lo que se hace hoy, se crea un mecanismo de alerta temprana y se evita la acumulación de casos que no es beneficiosa para nadie, mucho menos para las víctimas. La segunda medida que sugiero es que las comunicaciones y observaciones entre estado y peticionarios se trasladen directamente en el sistema informático a través del portal, pero más rápido. Es decir, que automáticamente las partes de un procedimiento conozcan cuando la contraparte sube un documento al portal, salvo que por una situación particular la presunta víctima la rechace. Esto permitirá, a mi criterio, ahorrar recursos a la comisión imponiendo la carga del impulso del procedimiento en las partes. No coincido con la idea de que la salida del atraso procesal sea la unificación en las denuncias pendientes ante la comisión de las etapas de admisibilidad y de fondo, puesto que esto pone en desventaja procesal a los estados por causa de una situación en la que ellos no han sido responsables. Además de que en respeto de la normativa convencional, esas son etapas inevitables, mientras que sí lo es la ya mencionada preadmisibilidad. En resumen, mis propuestas se basan en la fidelidad a la normativa convencional y concentran el trabajo de la comisión en las decisiones sustantivas y no en las de mero trámite, lo cual me parece fundamental para administrar una situación de recursos escasos y de demanda creciente. Un segundo desafío de máxima trascendencia es el de la universalización del sistema, que cada vez más países de la OEA ingresen de manera completa y efectiva ratificando la convención americana y aceptando la competencia de la Corte Interamericana. ¿Cómo hacerlo? Para que esta idea no quede en una mera declamación. Las líneas de trabajo que traza el plan estratégico son excelentes. Hay que profundizar las acciones de coordinación con la Corte Interamericana y con otras instancias de protección supranacional. Pero además, creo que la comisión debe pugnar por generar un sistema inclusivo para los estados, y ello implica respetar plenamente el principio de subsidiariedad que es piedra basal del sistema interamericano. Además, como abogado educado en el sistema continental y como profesor universitario desde hace más de 37 años, creo que en la comisión debe incrementarse el uso de los principios del common law. Esto es un punto fundamental para evitar el hispanocentrismo y creo que la comisión ganará en consistencia y seguridad jurídica si avanza por este camino. Para ello, me parece importante incrementar el staff con abogados y con estudiantes del Caribe anglófono. El desafío del financiamiento también es crucial. La comisión pasó del llamado proceso de fortalecimiento a la crisis financiera del año pasado en la cual casi tuvo que despedir a la mitad de su personal. Es necesario lograr un mayor compromiso de los estados. Creo que para conseguir ese compromiso la comisión, la comisión debe lograr que los estados no sientan que cuando interactúan con ella están practicando un juego de suma cero en el que uno necesariamente pierde para que otro gane, sino que deben generarse espacios significativos de cooperación. Hay mucho trabajo para hacer mano a mano entre estados y comisión, pero para ello es necesario que ambos tengan una relación permanente en la cual a veces son las víctimas quienes tienen razón y otras veces tienen razón los estados. Claramente, esta interacción permanente no impedirá que exista un espacio que genere tensión, propio de cualquier sistema internacional de los derechos humanos, que decide casos que pueden disgustar. Esa tensión es normal y debe ser asumida por los actores. Ahora bien, la comisión tiene que tener la suficiente creatividad para encontrar espacios de cooperación con los estados. En mi opinión, el fortalecimiento del área de promoción y políticas públicas de la comisión es un buen paso y debe ser profundizado. Un mecanismo de ida y vuelta permanente permite a los estados internalizar los beneficios de un sistema de protección internacional, en el cual una decisión que disgusta a un estado no implica directamente romper con el sistema, pues entiende siempre que en el largo plazo la permanencia trae beneficios para la población. No queda más tiempo. Quisiera decir finalmente que he trabajado en casos en el sistema que modificaron la legislación penal y los estándares de prisión preventiva en las Américas. Por eso dije al principio que soy consciente del impacto y la trascendencia que tiene la comisión. Mi experiencia me ha enseñado que el sistema es el único refugio, el último refugio al que pueden acudir muchas personas de nuestro continente cuando ya han perdido toda esperanza. Es mi compromiso defenderlo y trabajar fuertemente para que el respeto y la promoción de los derechos humanos sean una realidad en los países de nuestro continente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor de Casas. Ahora vamos a escuchar la presentación de la candidata Yanela Bardazano, quien es uruguaya, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y magíster en Ciencias Humanas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la misma universidad. Señora Bardazano, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, señores y señores representantes. Señor presidente, deseo destacar ante todo la importancia del diálogo con los Estados miembros de la organización y en ese marco agradezco la oportunidad brindada para poder realizar esta presentación pública ante el Consejo Permanente. Considero que este ejercicio constituye un aporte importante al diálogo con los Estados miembros como con relación al mandato y funciones de la CIDH en materia de protección y promoción de los derechos humanos. Con relación a la situación de los derechos humanos en el continente y el rol de la Comisión, entiendo que durante sus 60 años de existencia y sobre todo a partir de la recuperación de la democracia en buena parte del continente en la década del 80, la Comisión ha contribuido a la obtención de relevantes logros en el respeto a los derechos humanos. Al mismo tiempo, es necesario reconocer la importancia de retos en el contexto de la consolidación de las democracias y la búsqueda de la mejor distribución del ingreso en un continente en el que persisten notorias desigualdades económicas, sociales y culturales. Corresponde señalar que en los últimos 30 años en varios de los países de la región se han aprobado reformas constitucionales y legales que incluyen disposiciones para salvaguardar la identidad de género, la implementación de mecanismos nacionales de prevención de la tortura, se ha avanzado en el establecimiento de políticas de beneficio de solicitantes de asilo, se ha atendido la situación de la movilidad humana a través del establecimiento de mayores garantías del derecho de circulación y residencia, se ha procurado la modernización de los sistemas de justicia y se ha impulsado la incorporación del control de convencionalidad en las jurisdicciones nacionales. Más cercano en el tiempo, en los últimos 15 años en particular se destacan los avances en la lucha contra la pobreza y por la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales. La comisión ha sido también un pilar en la lucha contra la impunidad en diversos contextos, por ejemplo la transición de las dictaduras del cono sur a las democracias, los conflictos armados a la paz interna y la democracia. Aunque no podemos decir que esta tarea se haya completado en todos los países de la región, estos avances deben sin duda inspirar el desmonte de cualquier remanente de impunidad sistémica en el continente. En el actual contexto regional entiendo que la comisión debe alentar y facilitar la consideración y reflexión por parte de los estados de la oportunidad de fortalecer los estándares interamericanos a nivel nacional. Son asuntos que no están solamente reservados a escritos doctrinarios o opiniones expertas, sino que poseen relevantes aristas políticas e institucionales. En ese sentido, la efectividad y la legitimidad del sistema de protección y promoción de los derechos humanos requiere del trabajo y el diálogo con los estados sin que por ello se afecten la autonomía y la independencia de la comisión. Con relación a algunas temáticas específicas que se encuentran en la agenda de la comisión, quiero decir que en el contexto de la región la cuestión del acceso a la justicia es un asunto central para la consolidación de la democracia y la prevalencia del estado de derecho. El fortalecimiento de los sistemas de justicia en la región tendrá sin duda efectos positivos para el sistema de protección de derechos humanos y para la comisión en particular. El inadecuado funcionamiento de los sistemas de justicia, la demora considerable en la tramitación y resolución de demandas y algunas debilidades en la independencia judicial se encuentran en la raíz de la falta de aplicación a nivel local de las normas de derecho internacional de los derechos humanos y las recomendaciones del sistema interamericano. Y esto notoriamente ha contribuido a la inflación de casos que al no resolverse a nivel de la jurisprudencia doméstica, tensionan a un sistema de protección subsidiaria distrayendo de la tensión a las situaciones más graves. Vinculado con la importancia del acceso a la justicia, hemos visto también como en los últimos años se han incrementado las agresiones, la estigmatización, la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos. En 2012 la comisión publicó su segundo informe sobre la situación de estas personas y en 2016 otro informe sobre criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos. Entiendo que la comisión debe seguir priorizando en su agenda la protección de aquellas personas cuya actividad es la defensa de los derechos humanos, del ambiente, los líderes indígenas, las mujeres, los y las periodistas que se encuentran en riesgo por el ejercicio de una función fundamental en cualquier sociedad democrática. Con relación a los sistemas penales, las políticas de drogas, el género y los derechos humanos, solo quiero decir que la aplicación de la legislación de drogas ha contribuido significativamente al aumento del encarcelamiento en la región. La privación de libertad como respuesta privilegiada ha implicado enormes costos económicos, sociales e institucionales y ha impactado de manera desmedida en sectores específicos de la población como es el caso de las mujeres, los jóvenes, las personas trans, los afrodescendientes, los campesinos y la población más pobre. Las prácticas discriminatorias que en general sufren las personas pertenecientes a estos grupos se agravan y profundizan dentro de los sistemas carcelarios. Especial atención requiere la privación de libertad de mujeres, teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido dicha población. Investigaciones realizadas en varios países de la región señalan que la privación de libertad tiene impactos desproporcionados sobre las mujeres en la medida que el encarcelamiento de madres y cuidadoras tiene consecuencias devastadoras para sus familias y para las comunidades a las que pertenecen. En las cárceles de nuestro continente la situación de emergencia continúa siendo extendida y son entonces adecuados los llamados de la comisión a la adopción de políticas públicas de corto, mediano y largo plazo para asegurar los derechos de las personas privadas de libertad. La comisión también reconoció en distintas oportunidades los avances de la región en la adopción de leyes y políticas públicas para la protección de los derechos de las mujeres, si bien advirtió sobre la distancia significativa entre la legislación y su aplicación práctica. Señaló también que persisten importantes tasas de diferentes formas de violencia y discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos incluyendo la política, la educación, el empleo, la salud, el ámbito doméstico y la justicia. La comisión ha publicado seis informes temáticos en los cuales recogió diferentes dimensiones de esta problemática y formuló recomendaciones específicas para coadyuvar a los estados a ajustar los compromisos internacionales con la práctica. La comisión ha desarrollado también un enfoque sistemático respecto de los derechos de las personas LGBTI, lo cual incluyó el impulso de planes de acción para el desarrollo de estándares y mayor visibilidad de los graves niveles de violencia a que están sometidas estas personas. El trabajo de la comisión debe continuar reconociendo las acciones nacionales tomadas en pos de la no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y sobre la base de la colaboración, la cooperación y la comprensión de las diversas realidades nacionales apoyar el avance en las políticas contra la discriminación de todo tipo. La comisión también publicó un informe sobre la situación de las personas afrodescendientes de las Américas y constató en detalle que continúan siendo víctimas de exclusión, racismo y discriminación. En ese sentido, la adopción durante la Asamblea General en 2013 de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia, así como la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, demuestra la vigencia de la temática y la necesidad de que la comisión continúe alentando a los estados para su ratificación y su pronta entrada en vigor. La situación de los migrantes es otro de los temas relevantes y en ese sentido la Relatoría sobre Derechos de las Personas Migrantes es clave en la actual situación de los migrantes en el continente. Por último, me quiero referir brevemente al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. El camino de avance y actualización del sistema interamericano debe realizarse a través de la cooperación entre los órganos del sistema y los estados, trabajando fuertemente el fortalecimiento de la comisión en sí misma. Siendo la independencia uno de los pilares del trabajo de la comisión, entiendo que el pleno financiamiento debe realizarse a través del fondo regular de la OEA. La crisis financiera que tuvo su punto de quiebre en 2016 fue superada puntualmente gracias al esfuerzo de estados y otros actores que respondieron de inmediato al llamado. Sin embargo, para que no vuelva a suceder, es imprescindible la adopción de un presupuesto regular adecuado que permita el funcionamiento tanto de la comisión como de la corte. Confío en que con los recursos financieros adecuados el sistema podrá continuar su labor histórica de promoción, protección y defensa de los derechos humanos de todas las personas que habitan en las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bardazano. Ahora vamos a escuchar a la última presentación de la candidata Flavia Piovesan, quien es brasileña, maestra y doctora en Derecho Constitucional por la PUC-SP, habiendo desarrollado su doctorado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Señora Piovesan, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. 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 Estoy expresando a mi gratidão, mi entusiasmo por esta importante iniciativa. Há más de 20 años dedico a mi vida a causa de los derechos humanos, con entrega, con paixión, con devoción. En mi trayectoria soman-se diversas experiencias como profesora de derechos humanos en universidades en Brasil y en exterior, pesquisadora en centros de excelencia, integrante de distintas organizaciones no-governamentales, también miembro de organizaciones internacionales en el campo de protección de derechos humanos en la ONU y en la OEA, advogada pública y actual secretaria especial de derechos humanos en Brasil. La mi breve intervención enfocará dos preguntas. Por qué ser candidata y cuáles son los principios y las propuestas a guiar a mi candidatura? Empezo con la primera pregunta. Por qué presentarme como candidata? Empezo con esta experiencia plural multifacetada que he aceptado el desafío del Estado brasileño a la candidatura a la comisión. Hoy tengo la maturidad quizás para ofrecer una contribución cualificada a la comisión, con la más absoluta convicción de su rol para la protección de los derechos humanos, de la democracia, del Estado de Derecho y de la paz en nuestra región. Como profesora de Derechos Humanos y Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de San Paulo, he desarrollado mi doctorado en Harvard Law School en 1995, enfocando el sistema interamericano, sus orígenes, institucionalidad e impacto desde la perspectiva del derecho constitucional internacional. He realizado estudios de post-doutorado en aquella universidad para tratar de la temática de la integración regional y derechos humanos, así como de temas centrales para la agenda contemporánea de los derechos humanos. En 2005, en la Universidad de Oxford, tuvo la oportunidad de profundizar la investigación sobre los sistemas regionales de protección, a partir de una análisis comparativa de los sistemas europeo, interamericano y africano, identificando sus fortalezas, sus debilidades, impulsionando un diálogo interregional. Desde 2007, estoy involucrada en estudios de post-doutorado en Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law en Heidelberg, Alemania. Una vez más, con la obsesión de investigar la regionalización, el sistema interamericano interamericano y europeo desde el prisma comparativo y dialógico. En la condición de integrante del grupo de trabajo de la OEA, relativa al protocolo de San Salvador, he tenido también la oportunidad de vivir el sistema en una perspectiva interna, sobre todo en relación al desafío de evaluar la implementación progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, de acuerdo al artículo 19 del protocolo, con la inédita utilización del instrumento de indicadores técnicos científicos, para mensurar con mayor rigor metodológico el ejercicio de aquellos derechos. También en el ámbito de la ONU, he tenido la oportunidad de integrar la fuerza tarea para la implementación del derecho al desarrollo, con el desafío de identificar sus componentes, criterios, subcriterios, indicadores, sobre la perspectiva de los derechos humanos. También participé de recientes iniciativas en la ONU en 2016-2017, volcadas a la relación entre la declaración del desarrollo, del derecho al desarrollo de 1986, en la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. A las experiencias académicas y de integrantes de organismos de la OEA, somos aún las experiencias como peticionaria que fui en el pasado, he comentado que soy en el presente ante la Comisión Interamericana. En la condición de peticionar integrante de organizaciones no gubernamentales por la defensa de los derechos de las mujeres, litigamos ante la Comisión Interamericana con un litigio estratégico que impactó la vida de las mujeres en Brasil en el tema de la violencia, logrando la ley de prevención, combate y erradicación a la violencia con las mujeres, la ley María da Penha. También contribuí como experta a la Comisión Interamericana de las mujeres como invitada para contribuir para el sistema de indicadores para mensurar la implementación de los derechos humanos de las mujeres. Hoy, como secretaria especial de derechos humanos en Brasil, tengo el reto de reaccionar al sistema de otra perspectiva. Es, sobre todo, el desafío de buscar la implementación de los fallos de la Corte, de las recomendaciones de la Comisión, desde diálogos, convergencias, divergencias por veces, intragobernamentales y federativos. O sea, vivir el sistema interamericano bajo estos cuatro ángulos diversos, como académica, como integrante del Grupo de Trabajo de la OEA, peticionaria y en pasado, estado en el presente, me permite hoy tener una visión holística, amplia, sólida de la Comisión Interamericana. Ahora paso a la segunda pregunta. Which are the main proposals and principles guiding my candidacy? And now I'd like to highlight seven principles which inspire my candidacy aiming at strengthening the Interamerican Commission in the contemporary context. First, effectiveness. First, effectiveness. It's necessary to deepen and to intensify the capacity of dialogue and cooperation among the Commission, the States, the victims, civil society organizations, and other actors. Through mediation techniques in search of friendly settlement procedures, which could also contribute to a higher level implementation of recommendations and decisions. The future of the human rights international protection depends on the adoption of national mechanisms of implementation. I do believe that the Commission has two roles, defend and protect human rights, but also promote. And here we have a huge horizon to explore initiatives in the field of capacity building in the region, in the field of creation a regional platform of best practices in the region. The second principle, efficiency. All of us converge. There is a need to address the problem of backlog, combating procedures delay, rationalization of procedures, practices, and case management. There is this need. Justice delayed is justice denied. Third principle, transparency. It's fundamental that we contribute to a great objectivity, clarity, and publicity of the procedures. According to the principles of the due process of law, strengthening inter-American justice with transparency, access to information, participation, and accountability. Fourth principle, institutionality. It's also necessary to strengthen observance of legal standards, the so-called inter-American corpus iuri. So, enforcing the legal approach and reducing the level of politicization of, eventually, that the Commission could have. And also, considering regional diversity, we have an inter-American commission and not a Latin American commission. So, the Commission should reflect this regional voice in terms of diversity, in terms of different legal systems, common law, civil law, and different human rights agenda. Finally, independence, acting in an impartial and integrity way, with non-selectivity. Universality, expanding the number of state parties. Sustainability, providing the Commission the conditions to fulfill its functions. In light of the strategic plan, including optimizing resources, proper and sustainable resources, with efficiency and transparency. I just conclude saying that I accept the challenge of being a candidate with the deepest belief in the importance of the inter-American system, which has saved and continues to save many lives. The system contributes to the destabilization of dictatorial regimes, demanded justice to democratic transition, and now demands the strengthening of our democratic institution, addressing human rights violations, and protecting the most vulnerable. So, my last phrase, I am a believer in the system and its role in promoting democracy, human rights, rule of law, and peace. Thank you. Sorry. Muchas gracias, señora Pio de San, por su presentación. Agradezco a las candidatas y los candidatos por la presentación de sus propuestas y reflexiones sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Esta presidencia celebra la participación equitativa de tres candidatas y tres candidatos. Asimismo, queremos saludar la presencia en esta sala del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Paulo Abrao. Ahora pasaremos a la segunda parte de nuestra sesión y corresponde a las preguntas y comentarios por parte de los estados miembros. Gracias. Recuerdo a las delegaciones que las preguntas pueden formularse a todos los candidatos o alguno de ellos en particular y solicito de la manera más fraterna su colaboración para que las intervenciones de ser posible puedan ser breves para dar oportunidad a participar a un mayor número de delegaciones. Ofrezco el uso de la palabra a las delegaciones que desean intervenir en este punto. Ofrezco la palabra a la delegación de Barbados. Gracias. 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 when it meets again. I wish to join you in really expressing our appreciation for the high quality of the candidates and for the high degree of transparency and the really good ideas that they've put on the table. For my country, Barbados, the Organization of American States is an important aspect of our foreign policy. And we believe that the mutually interdependent and interrelated nature of the four pillars of the organization, security, human rights, development, and democracy represents a blueprint for the entire world. So therefore, we believe that it's impossible to achieve sustained development without the protection and promotion of good human rights practices. And therefore, the work, we see great value in a strong and effective commission. I have very short questions, Mr. Chair, four short questions. And the premise on the fact that CARICOM states remain largely outside the commission's purview. And this is reflected in a number of ways, which have been highlighted here by many, in fact, most, in fact, all of the candidates have highlighted it. One that a CARICOM perspective is often minimized or missing from reports of the commission. There are too few fellows and interns from CARICOM countries attached to the commission. And there are too few CARICOM nationals in the secretariat of the commission. Now, we believe that this CARICOM perspective is important. We have different legal systems. We have different cultural traditions, et cetera. But we support and we want to be engaged with the human rights machinery of the inter-American system. So my four very short questions, sir, is to all of the candidates. How will you as a commissioner work to improve the inclusion and mainstreaming of a CARICOM perspective in the work and outputs of the commission? Secondly, do you support increasing the number of Caribbean interns and fellows attached to the commission? Third, how do you intend to advocate for increasing the number of Caribbean staff members in the secretariat supporting the commission? And fourth, do you support the convening of a session of the commission in the Caribbean as a means of increasing awareness of the work of the commission in Caribbean countries? Thank you. Muchas gracias, Barbados. Ahora ofrezco a luz de la palabra a la Delegación de Chile. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al secretario general, al secretario ejecutivo. Y queremos destacar muy especialmente, señor presidente, esta iniciativa que usted ha tomado de implementar el mandato de la resolución en virtud de la cual se invita a los candidatos de la CDH a plantear sus visiones respecto del trabajo que piensan llevar adelante en caso de ser electos. Nos parece que esta es una iniciativa que debe ser estimulada para todas aquellas elecciones de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos y que eventualmente también debiéramos considerarla para otros cargos de elección por parte de la Asamblea General. Queremos valorar nuevamente la presentación que han hecho cada uno de los candidatos y candidatas. Valoramos enormemente la calidad y el conocimiento que cada uno nos ha mostrado en sus presentaciones, sus fortalezas, sus trayectorias, y particularmente el énfasis que han puesto en una palabra que a nosotros nos parece clave, que es la palabra del diálogo. Nosotros esperamos que esta nueva Comisión Interamericana de Derechos Humanos que va a surgir producto de la elección que va a tener lugar en Cancún, en la Asamblea General, nos va a significar que vamos a tener una comisión que priorice el diálogo, que priorice un diálogo franco, respetuoso y cordial con los usuarios del sistema y muy particularmente con los estados. Creemos que la confrontación a nada conduce. Chile reconoce y aprecia el sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nació en Santiago y valoramos el aporte de todos los estados, también de las organizaciones de la sociedad civil, pero fundamentalmente del trabajo que han venido haciendo con la comisión y de la comisión con los estados para que nuestros derechos y libertades y las garantías individuales puedan desarrollarse, puedan expandirse. Creemos que esa es una de las contribuciones más relevantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero a tiempos nuevos, desafíos nuevos, creemos que la comisión que nació en una determinada época, una época de confrontación, de dificultades, en que no abundaban las democracias, creemos que en estos nuevos tiempos, en que hay nuevos desafíos, esperamos el aporte también de esa nueva Comisión Interamericana de Derechos Humanos. en esta tarea que tiene la comisión de desarrollar sus mandatos de promoción y protección, en los cuales no creemos que debe existir tensión, porque no es un dilema verdadero el de más promoción y menos protección, sino de buscar los equilibrios entre promoción y protección, es que creemos que la CDH debe alentar un trabajo de cooperación con nuestros estados para el fortalecimiento de nuestras instituciones y al mismo tiempo de cooperación entre los estados. a problemas comunes, problemas que muchos de ustedes ya han señalado en sus presentaciones, de los desafíos que enfrentan nuestros países, que vemos que cualquiera sean las realidades y los sistemas legales, son en definitiva problemas que no son comunes. En consecuencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y muy particularmente su Secretaría Ejecutiva, deben apoyar y acompañar ese esfuerzo de mejoramiento de las instituciones del Estado. Pero no es el momento de los embajadores y representantes en este Consejo Permanente, es el momento y es el tiempo de los candidatos y candidatas. Y como nuestra candidata, hasta su elección, porque después pierde su calidad de chilena, esperamos que cuente con el apoyo de los estados y es la misma suerte que deseamos a todos los candidatos y candidatas que nos han impresionado con sus presentaciones. Vuelvo a repetir, es que me gustaría que nos pudiera señalar, porque no alcanzó a decirlo, cuál sería su segundo aporte a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el evento que sea electo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Chile. Ofrezco la palabra a la representación de Perú. Gracias, señor presidente. Gracias por haber convocado esta sesión. Nosotros valoramos las presentaciones recibidas y nos congratulamos de la alta calidad de los candidatos para integrar la comisión en las elecciones que se celebrarán en junio próximo. Para el Perú, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha jugado un papel fundamental en la recuperación democrática y creemos que tiene un altísimo valor y le reconocemos ese valor y reconocemos su autonomía. Sin embargo, creemos, como lo ha dicho el señor representante de Chile, que la comisión puede aportar en todo lo que respecta a la promoción de los derechos humanos en nuestros países sin dejar de lado su labor de protección ahora que la mayoría de nuestros países han recuperado, han mejorado en su situación interna y ya hemos dejado de lado los periodos de ausencias democráticas. En ese sentido, sí, valoramos todas las propuestas sobre promoción y también sobre igualdad entre las relatorías. Creemos que han habido aportes valiosos. Tenemos una pregunta particular sobre si algún candidato tiene propuestas sobre la política de comunicación de la Comisión Interamericana. Este es un tema que tiene cierta relevancia y que en algún momento ha sido materia de interés de mi país por cuanto hay algunos comunicados que han sido emitidos que han generado cierta problemática interna. Entonces, ¿cómo están viendo el tema de la comunicación de la CDH y la cooperación con los estados? Gracias. Muchas gracias, Perú. Ofrezco la palabra a la delegación de Panamá. Gracias, señor presidente. La Misión Permanente de Panamá desea expresar su agradecimiento a las delegaciones que hicieron posible las presentaciones de los candidatos y candidatas de sus países cuyas aspiraciones para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quedó evidenciada en el pleno de esta sesión extraordinaria. Como sabemos, el artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos se refiere a la función principal de la CIDH, que es la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la organización en esta materia. Es por ello que los candidatos aspirantes a este importante cargo, Chile, Argentina, México, Estados Unidos, Uruguay y Brasil deben poseer cualidades específicas que evidencien su alto carácter moral, imparcialidad e integridad, requisitos necesarios para pertenecer a esta comisión. Sus experiencias y habilidades desarrolladas les permitirán contribuir y velar por el respeto y la protección de los derechos humanos en la región, en el que se hace indispensable la transparencia y el compromiso en todos los procesos son de competencia de la CIDH. El gobierno de la República de Panamá presta suma importancia a esta comisión y reafirma su compromiso de seguir colaborando con sus trabajos encaminados a su fortalecimiento. Para culminar, les deseamos el mayor de los éxitos durante las elecciones en el marco de la 47ª Asamblea General de la OEA por realizarse en Cancún, México. Muchas gracias. Muchas gracias, Panamá. Ofrezco la palabra a la Delegación de Brasil. Obrigado, señor presidente. Gostaria, en primer lugar, de expresar el agradecimiento de la Delegación Brasileira a la Presidencia del Conselo Permanente por la convocación de esta sesión extraordinaria. Aproveito aún para extender mis cumprimientos al secretario-executivo de la CIDH, Dr. Paulo Abrão, y por su intermédio, a los funcionarios de la comisión aquí presentes. Agradezco también, sobretudo, a las candidatas y a los candidatos por sus presentaciones y por su presencia en este Conselo que nos honra a todos. O Brasil considera muy oportuna la resolución adotada por la 46ª Asamblea General, que previó el convite para que las candidatas y los candidatos a comisario de la Comisión Interamericana de Direitos Humanos se presenten a los Estados-membros. Esta sesión constituye, no sólo una oportunidad única de escuchar y mejor conocer las postulantes y sus perspectivas y proyectos para la CIDH, pero también, en estimable ejercicio democrático de transparencia. Es, por tanto, con gran satisfacción que constatamos la calidad de las candidatas y los candidatos. A sessión de hoy nos alenta al confirmar que, en este importante momento de renovación de sus cuadros, la Comisión Interamericana de Direitos Humanos estará muy bien representada, cualquier que sea su configuración. Señor presidente, la decisión del Brasil de presentar candidatura a la CIDH reflete la prioridad que el Brasil atribuye al Sistema Interamericano de Direitos Humanos y, en particular, al trabajo de la Comisión. Pero, más que eso, contudo, esta escolha es reflexo de la firme convicción brasileña de que la Dra. Flávia Piovesan reúne todas las condiciones para el pleno ejercicio de las complejas funciones de una comisaria de la CIDH y de que enfrentará este importante desafío con excelencia, competencia y habilidad, a partir de su experiencia multifacetada y de una incansable disposición, que todos ya pudimos testemunhar hoy, para el cumplimiento de la misión de defender, proteger y promover los derechos humanos en nuestro hemisferio. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Brasil. Ahora ofrezco el uso de la palabra a la delegación de El Salvador. Muchas gracias, señor presidente. Señores candidatos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buenos días a todos. El Salvador no tiene una pregunta en particular, sino que queremos ratificar el respaldo pleno que mi país le da al Sistema de Derechos Humanos de la OEA y en ese sentido que queremos ratificar que deben de reconocer desde el Sistema de Derechos Humanos que cada país tiene sus particularidades. Todos los países estamos haciendo los esfuerzos por cumplir el respeto y la promoción de los derechos humanos. Pero también requerimos que desde el Sistema y reconociendo las particularidades de todos y cada uno de nuestros países, se nos aporte en la formulación de legislación, de políticas públicas, de promoción y protección de los derechos humanos. En ese sentido, les reiteramos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte, el respaldo pleno de mi país a la promoción y protección de los derechos humanos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. El Salvador, ofrezco la palabra a la Delegación de Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Y, primero de todo, me gustaría decir que mi delegación congratula a todos los candidatos por sus excelentes presentaciones de la mañana. Y, finalmente, me gustaría decir, que me parece que el ejercicio de los candidatos, los candidatos, los candidatos y los candidatos, los esfuerzos de los candidatos que llevan a la primera vez que tenía la respuesta de los candidatos, y los esfuerzos de los candidatos, los candidatos de los candidatos y los esfuerzos de las to the promotion and defense of human rights and democratic freedoms in our hemisphere. And there's nothing more critical than that. In the interest of time, I will focus on just a couple of questions that we would pose to the commissioners in general. The first would be, what practices or approaches do you think could be particularly helpful in helping the commission to work in a more efficient and smarter way, given the constraints we face on resources and the competing demands that exist in the hemisphere? And in particular, in what ways do you think that that the use of technology might offer new opportunities for treating more cases and reaching more people in the efforts of the commission? Thank you very much, Mr. Chairman. Muchas gracias, Estados Unidos. Ofrezco la palabra a la Delegación de Colombia. Muchas gracias, señor Presidente. Nos congratulamos como país frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a esta organización. Este procedimiento transparente de emulación constructiva, llena de valores, resulta absolutamente enriquecedora para todas nuestras instituciones. Hemos disfrutado de manera especial de las exposiciones de las candidatas, de los candidatos, todos juristas de una trayectoria evidente, una experiencia sobresaliente que muestra la vitalidad del sistema. Por eso agradecemos igualmente a los países que han presentado a estas candidaturas su compromiso con la organización y con el sistema por la responsabilidad, la altura, la vocación, el nivel de convicción que sólo se hace patente cuando se presentan personas de esta calidad. Ya han ellos y nuestros colegas expuestos diversas inquietudes. Colombia simplemente quisiera agregar para sus respuestas y sus reflexiones cómo ven ustedes el papel, además de la solución de peticiones, de casos, el compromiso de la comisión con la solución de conflictos en el continente, cómo ven el compromiso de la comisión con la nueva frontera en cuanto a los necesarios equilibrios entre justicia y paz, entre la promoción que ya también se ha mencionado de los derechos. ¿Cómo ven ustedes de manera creativa las alianzas con los sistemas universitarios y docentes? Todos ustedes pertenecen a eminentes y muy importantes centros de pensamiento de nuestro continente. ¿Cómo creen ustedes que pueden ser esas alianzas productivas para seguir sembrando la conciencia de defensa y protección de los derechos humanos y la confianza de convivencia en un continente donde uno de nuestros problemas, además de la inequidad y de la falta de inclusión, fue también la muerte de cerca de casi un millón de personas en la última década? ¿Cómo ven ustedes ese horizonte, además de las funciones cotidianas, de compromisos, en esos nuevos valores que ustedes están ayudando a gestar en la cultura jurídica y sociopolítica de nuestro continente? Muchas gracias, Colombia. Ofrezco la palabra a la delegación de Surinam. Mr. Chair, thank you for convening this special meeting dedicated to presentations by the candidates of the Inter-American Commission on Human Rights for the period of 2018 and 2021. This delegation would like to welcome the excellent candidates of Argentina, Brazil, Chile, Mexico, USA, and Uruguay. We had the chance to have productive meetings with all of you and this forum provides yet another opportunity to interact with you. Mr. Chair, the delegation of Surinam appreciates the comprehensive presentations made by the candidates and appreciates the perspectives provided regarding the importance of the Inter-American Commission. This delegation takes the opportunity to mention the specific situation of Surinam in relation to the Commission. Surinam has a different legal system. We have civil law other than the region with a common law system. And Surinam is the only country in the Inter-American system whose official language is not among the official languages of the Organization of American States. This poses an extra challenge to the state to comply with its duty to respond to the required time limits when responding to petitions as documents require official translation and verification of information. The petition process is often very lengthy and can sometimes take up two years before any settlement or agreement is reached. Undoubtedly, this puts a further strain on the already scarce human and financial resources in my country. Therefore, Surinam is a proponent of a more intense use of the friendly settlement mechanism of the Commission. And it's of the opinion that this mechanism could prevent lengthy processes as well as the added costs of human and financial resources. In Surinam's view, there is a vital role to be played by the Inter-American Commission on Human Rights as a mediator and to work in broad consultation with all parties towards a supportive solution instead of focusing exclusively on the shortcomings of the state. Mr. Chair, Surinam reiterates its commitment to the Inter-American Human Rights System and acknowledges the invaluable contribution by the Inter-American Commission on Human Rights in the promotion and protection of human rights in the countries of the Western Hemisphere as an essential pillar for the consolidation and strengthening of democracy in our hemisphere. This delegation wishes all the candidates success in the upcoming elections in Mexico. Thank you, Mr. Chair. Muchas gracias, Surinam. Ahora ofrezco la palabra a la delegación de Paraguay. Gracias, señor presidente. Solamente, no para hacer preguntas, sino más que nada para destacar la participación de género en estas elecciones. estamos muy felices de tener una participación 50-50 entre los candidatos, entre las candidaturas, mejor dicho, pero por sobre todo destacar la pasión en las tres candidatas del género femenino. me llena de satisfacción y de orgullo y también destacar el tema de que la palabra diálogo estuvo presente en las seis presentaciones. Valoramos en su justa medida esa predisposición por parte de las seis candidaturas y a estas alturas más que nada desearles suerte a los seis y el 20 de junio las urnas dirán. Muchas gracias. Muchas gracias, Paraguay. Ofrezco la palabra a la Delegación de México. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, la Delegación de México quisiera sumarse a quienes me han antecedido en primer lugar felicitando las presentaciones de las seis candidatas y candidatos que han tenido oportunidad de presentar su visión sobre la comisión esta mañana. También quisiéramos sumarnos a quienes han felicitado a la organización por este ejercicio de transparencia que mucho beneficiará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros fuimos parte del grupo de delegaciones que promovió la decisión de la Asamblea General del año pasado para que este foro se pudiera celebrar y seguiremos promoviendo su desarrollo y yo diría incluso su mejora porque creo que todavía tenemos espacio para un diálogo más interactivo y más incluyente que el que estamos teniendo el día de hoy. Pero sobre todo quería yo aprovechar esta oportunidad para poner sobre la mesa y de ser del interés de los candidatos un tema que de alguna manera recojo de la sociedad civil pero que también refleja preocupaciones de los gobiernos y es el tema de la independencia la independencia tanto de la comisión pero yo me quisiera centrar más la independencia de los propios comisionados. Hay quienes han cuestionado o han preguntado al menos si no hay alguna incompatibilidad en función de quienes han ejercido funciones públicas pero yo también me preguntaría si esa incompatibilidad no sería procedente para quienes no las han ejercido o las han ejercido solo en la sociedad civil con la experiencia que en lo personal me tocó en el marco de la creación del Consejo de Derechos Humanos llegamos a la conclusión de que era muy importante definir criterios y definir eventuales conflictos de interés pero con una visión amplia como señalo no es una visión solo de la relación con el ejecutivo de los países sino también con organizaciones no gubernamentales o con otros intereses que pudieran ser importante tener en cuenta en ese sentido mi pregunta sería ¿cómo ven los candidatos el que se pudiera avanzar en esa definición de criterios y que buscáramos algunos equilibrios que le permitieran a la comisión contar con una diversidad de experiencias como es el caso si analizamos los currículums de los seis candidatos que se presentan hoy y sobre todo ¿cómo verían ellos? ¿qué medidas podrían ellos sugerir para fortalecer la imagen de una independencia genuina auténtica que beneficie al sistema interamericano? Finalmente un comentario también muy muy rápido me gustaría saber si estarían en disposición de tener sesiones con mucho mayor frecuencia con mucho mayor tiempo a la disposición de la comisión porque creo que es un sentimiento generalizado tanto de los gobiernos como de la sociedad civil el que los comisionados se involucren más y mucho más profundamente en las decisiones de la comisión y desde luego que tengan más oportunidades de intercambio entre ellos mismos al analizar las cuestiones y para ello no sólo se necesitan recursos sino la disponibilidad de los comisionados muchas gracias Muchas gracias a México por sus aportes tiene la palabra representación de Costa Rica Muchas gracias señor presidente la delegación de Costa Rica se suma también a la complacencia de esta sesión y agradece a los candidatos las diferentes exposiciones Costa Rica sí tiene preguntas específicas y en específico para Brasil Estados Unidos y Uruguay para la candidata de Brasil usted mencionó que la Corte Interamericana de Hechos Humanos debe reflejar diversidad de regiones que no es una comisión latinoamericana sino interamericana y también mencionó siete principios por los cuales cree usted que se debe regir la comisión basado en la anterior le pregunto ¿cree usted que en la actualidad la comisión es un órgano eficaz con su mandato? para cualquiera de las dos alternativas le agradecería una explicación para la el candidato de Estados Unidos usted mencionó que el sistema de casos no es el fin que el fin es hacer valer los derechos humanos para esto usted propuso una serie de medidas en el cual se podría alivianar el problema que tiene la pega de casos las peticiones entre ellos pues las acuerdos amistosos atender desde el principio por los comisionados revisar inmediatamente los casos arreglar desde el principio las cosas para que no se vayan para largo aparte de estos de estos mejoras de proceso en la atención de los casos cree usted que existe o que propondría usted para mejorar la gestión administrativa que también ayudaría en mucho a la eficacia a la eficiencia y a que el sistema como usted dijo sea el proceso como usted dijo sea eficaz finalmente para la candidata de Uruguay usted mencionó que confía en que el financiamiento adecuado del sistema interamericano de derechos humanos sea el que usted mencionó que confía en que con el financiamiento adecuado el sistema interamericano de derechos humanos pueda llevar a cabo una función adecuada le pregunto considera usted que hay otros ajustes sustanciales que deban hacerse al sistema además de arreglar el presupuesto también si para las dos alternativas si es positiva cuáles serían esos ajustes y si cree que no hay ningún otro ajuste por qué muchas gracias Muchas gracias a Costa Rica les pido a los candidatos y candidatas que tomen en cuenta la curiosidad siempre es una muestra de inteligencia o de buena gestión de las capitales así que tengamos paciencia y sigamos con la ronda para después contestar las preguntas tiene la palabra a ti gracias señor presidente señor presidente yo quería comenzar por felicitar chaleureusement los candidatos todos los candidatos por la presentación y que son todas una presentación excelente nos hemos entendido que todos los candidatos sin excepción son profesión de fe de defender y de proteger los derechos humanos la democracia en el cadre del sistema interamericano de interamericano de la justicia de de la justicia es la justicia y la virtud la más alta de las instituciones democráticas. Nos partimos de la idea que el nivel de la salud democrática de la región se mesura a la buena salud de las instituciones de justicia de la región. Nos teníamos también para ver que la democracia es, por definición, un proyecto inachevado, entonces perfectible a la infinidad. En ese sentido, nos pensamos que la región es en la buena voz de la democracia. Cependant, M. le Président, nos estimamos que algunos derechos democráticos son menos privilegiados que otros. Nos estimamos, por ejemplo, que los derechos económicos y sociales méritan más atención a nivel de la Comisión y a nivel del sistema interamericano en su conjunto. Nos pensamos que el derecho a la diversidad, el derecho a la diversidad en la representación del sistema interamericano, notamment al nivel de la Comisión. Este derecho a la diversidad en la representación de la Comisión y a nivel del sistema interamericano. M. le Président, el derecho a la diversidad en la representación de la Comisión y a nivel del sistema interamericano. La república de Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Esto es solamente una delegación, ojalá fuéramos toda la república, pero usted no cede la palabra como república argentina. Muchas gracias. Pero parece. Gracias. Señor presidente, con su veña, entonces, mi delegación quería intervenir primero, básicamente, para congratularse por esta oportunidad que fue generada por los Estados, efectivamente, como bien recordaba mi colega de México, Argentina, México y otros países, copatrocinamos la resolución de la Asamblea General que nos lleva hasta esta circunstancia, en la que tenemos la oportunidad de desarrollar un ejercicio de transparencia para conocer más de cerca quienes van a ser las personas que van a contribuir al fortalecimiento de nuestra comisión. Bueno, voy a ampliar lo que decía nuestra distinguida colega de Paraguay que atribuía la pasión solamente a las candidatas. Bueno, es cierto que son apasionadas, brillantes, pero nuestros otros candidatos también tienen su pasión. Y ese es el denominador común. El denominador común es el apego, la creencia y el convencimiento de que este sistema es bueno, sirve y que debemos cuidarlo. O sea que, en ese sentido, me permito, mi querida embajadora, agregar la pasión de todos y cada uno de los candidatos que hoy nos acompañan y cuyas presentaciones, por supuesto, agradecemos particularmente. También vemos con mucha alegría que, como decía una de las presentaciones, se está promoviendo un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad que en líneas generales dice, los estados tienen que cambiar la mentalidad. Creo que todos tenemos que cambiar de mentalidad. Y no me refiero solamente a los comisionados, que es gente que viene con ideas frescas de distintas procedencias, con una gran diversidad de puntos de vista, sino también de los elementos permanentes que tenemos, que es la Secretaría Ejecutiva. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Y estamos confiados y, yo diría, casi seguros que eso se va a producir, a satisfacción de todos, con la responsabilidad que le cabe a mi amigo Paulo Abrão, que ha asumido recientemente esa responsabilidad y está llevando a cabo lo que aquí se ha resaltado, que es el diálogo, el diálogo, cambio de mentalidad y diálogo. Por eso, con esta diversidad de presentaciones y con la seguridad de algo que probablemente ya sea conocido, que es el compromiso de la República Argentina con el sistema, el compromiso genuino, el compromiso activo y protagónico en materia de protección y promoción de los derechos humanos, como que hemos sufrido en carne propia los excesos de esa falta de respeto y sobre esa experiencia y con la buena voluntad vamos a seguir siempre contribuyendo. Muchas gracias nuevamente, señor presidente, y muchas gracias a las distinguidas postulaciones, para no decir candidatos, candidatos, a los postulantes y las postulantes, por su excelente presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Argentina. Ofrezco la palabra a la delegación de Canadá. Muchas gracias, señor presidente, y de la parte del gobierno de Canadá, me gustaría darles felicitaciones y agradecer a todos los candidatos que hablaban este mañana y a sus excelentes presentaciones. Creo que es una demostración fuerte de la valoración que place el pueblo de las Américas sobre los derechos de la persona para tener entre nosotros y ante nosotros un banco de candidatos y a sus secretos más fortes. Colectively, this slate of candidates reflects a rich landscape of academic, civil society and public sector commitment to human rights and to an expanding and enhancing the human rights in the hemisphere and I think we should all feel very proud that our region can put forward such a wonderful group of candidates. Canada would like also to thank the governments that have advanced the candidacies of these individuals and we count on their ongoing commitment to an American human rights regardless of the outcome of this election. Having heard this morning the presentations, Canada is very confident that the Commission will be extremely well served once again, regardless of the outcome of this election. I would like also to express our support and thanks to the Chair of the Permanent Council for organizing this session. It's an excellent opportunity to hear all of the candidates and listen to some wonderful ideas, but most importantly this may be our only opportunity to thank all six of them. Not only have they had the courage to present themselves for these positions, but every single one of them has done remarkable work in their professional and personal histories and I think the Americas deserves a tremendous, or offers them a tremendous round of applause and thanks for what they have done. I don't ask any questions. I think my colleagues have already opened the good questions for the candidates and just simply to say that we should be proud of what we have in the international system of human rights. And I thank all the candidates for their presence here among us. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Canada. Thanks very much, pues, for this excellent session. We can see with the amount of satisfaction and progression of the candidates that were presented in the highest sheer importance that the State of theisoba and think of the US web is made to say that l even this candidate is really special. de que se ha logrado paridad de género en la presentación de candidaturas. Ojalá esto constituya un precedente que se pueda repetir en otros procesos similares. Tengo una pregunta para las seis postulaciones, señor presidente. Nuestra legislación ha notado con satisfacción que se ha mencionado por parte de las presentaciones la necesidad de atender un sentimiento de los estados, de que debe haber más diálogo entre la comisión, los comisionados y los estados a fin de fortalecer y elevar la confianza. La pregunta sería si los candidatos tienen ya una idea de cómo concretarían, qué mecanismos usarían para elevar el diálogo con los estados. Muchas gracias. Muchas gracias. Guatemala. Ofrezco la palabra a la delegación de Bolivia. Gracias, presidente. Agradecemos las presentaciones de las candidatas Antonio Réjola, Yanela Bardezano, Flavia Piovezán y a los candidatos Carlos de Casas, Joel Hernández y Douglas Cacel, acomisionados de la CIDH. Destacamos el valor que le han dado a la cooperación entre la CIDH y los estados y a esta delegación le gustaría saber cuál es la perspectiva que tienen sobre la igualdad entre las relatorias. Finalmente, nos gustaría que por favor los candidatos dejasen sus presentaciones para que la presidencia pueda circularlas al resto de las delegaciones. Muchas gracias, Bolivia. Ofrezco la palabra a la delegación de Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. Queremos destacar en primer lugar la importancia de esta presentación pública que han hecho las candidatas y los candidatos a la CIDH en el día de hoy. Creemos que es un ejercicio por demás importante en esta organización. Al mismo tiempo, señor presidente, Uruguay quiere resaltar su compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos. Y en ese sentido, queremos destacar las cualidades y la trayectoria de la candidata uruguaya, la doctora Yanela Bardezano. Uruguay solo ha tenido un candidato y un miembro que fue comisionado en la historia de la CIDH. En ese sentido y finalizando, señor presidente, queremos agradecer la posibilidad de estas presentaciones públicas y desde ya agradecer la consideración y el apoyo que los estados miembros puedan dar a la candidatura uruguaya. Muchas gracias. Muchas gracias, Uruguay. No habiendo otras intervenciones, agradeciendo a cada una de las delegaciones por sus consultas, comentarios realizados sobre las presentaciones de los candidatos y candidatas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora vamos a continuar con la tercera parte de nuestra sesión, que corresponde a las respuestas y comentarios finales de los candidatos. Para ello, ofreceré la palabra a los candidatos y candidatas en el mismo orden en que se realizaron sus presentaciones para que respondan a las preguntas formuladas por las delegaciones y puedan hacer sus comentarios finales. Entiendo que el tiempo de cinco minutos es muy corto para dar una respuesta a todas las preguntas que se han presentado en la sala, pero les solicito, por favor, que puedan hacer el mayor esfuerzo de síntesis para que en un tiempo no mayor de cinco minutos se pueda responder al menos a las expectativas que tienen los estados sobre los puntos expresados en esta sesión. Vamos a iniciar con las respuestas de la candidata Antonia Urrejola Noguera. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Intentaré ser sintética porque hay muchas preguntas. Voy a tratar de ordenarlas un poco en el tiempo que tengo. Lo primero es señalar la respuesta primero a mi embajador. Tengo que responderle primero a mi estado. En relación a cuál sería mi segundo aporte, yo hablé que yo creía que tenía dos aportes principales para hacer a la comisión y dije del trabajo que he hecho al interior de mi país en materia de elaboración de políticas públicas y legislación y todo lo que eso implica en términos de trabajo, consenso con las distintas visiones que hay en estos temas. El segundo aporte mío creo que es el haber trabajado acá, el haber trabajado en este mismo edificio durante seis años. Bueno, veo muchas caras conocidas. Tengo a mi lado al secretario general adjunto, que cuando yo trabajaba acá era embajador de Belice, el embajador de Costa Rica. Bueno, hay muchas caras conocidas y creo que eso es un aporte porque me parece que conocer la diversidad de lo que es esta organización, sus dificultades y también el valor que tiene la organización también es importante porque a veces las complejidades no se entienden si uno no las ha vivido. Y creo que tengo un conocimiento profundo de la organización desde mi labor de asesora al secretario general y en esa función me tocó un trabajo permanente de diálogo desde la Secretaría General con los distintos órganos de derechos humanos, partiendo por la comisión, la Corte Interamericana, el Instituto Interamericano de Derechos del Niño, Niña o Adolescente, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, es decir, sé que hay muchos otros órganos de promoción y me parece que uno de los temas esenciales es el diálogo no solo entre los estados, sino también el diálogo entre los distintos órganos para evitar duplicidades de funciones. Y he tenido el privilegio además de viajar a los distintos países miembros y por lo tanto creo que también tengo una situación privilegiada de conocer las complejidades y los distintos contextos. Con eso quiero responder, y I will do it in English, to Barbados and Suriname. I understand the difficulties that the Caribbean countries as a whole have in feeling engaged with the Interamerican system, I understand that we have a permanent staff at the Secretariat of the Commission, with hardly any representation from the countries belonging to the Caribbean, and in that sense I think it's absolutely necessary to promote more staff members, not only from the Caribbean countries, but I think the staff members have to be a mirror of the diversity of the region, and that diversity is not only nationalities, but also different legal systems, different cultures, and well, of course, different genders, and like Haiti said, I also think Afro-descendants should be in the Commission too. I think we all have a diversity and the organization and the Interamerican Commission must reflect that diversity. In that sense, as I said in my presentation, I think it would be really important to have a session of the Interamerican Commission in a Caribbean country, hopefully next year, and also to promote more fellowships and internships, and I think also that member states should send public offices to work at the Commission. I think that's a way to not only to reflect the diversity, but also that our different countries, countries, once those people go back to the countries, have a better knowledge of how the system works, and that's a way to promote human rights and to promote the system. I hope I can answer. I've given an answer of what your opinions are. Relating to that, I would like to answer to Guatemala. I think they're related. The board of Guatemala asked about how these mechanisms would be dialogue. I pointed out in my presentation and I want to insist on it. I know that there are a lot of dialogue between the states and the Commission, but I think I, by the experience I've had, it's that those dialogue or are related to the cases concretes, or are related to the strengthening of the American system as a whole. I think they're fundamental. But I also think that there are mecanismos de diálogo permanente por la vía de grupos de trabajo subregionales para discutir las prioridades que tienen los propios países en materia de derechos humanos de manera tal de elaborar agendas conjuntas para que la comisión pueda hacer un acompañamiento a los distintos estados pero a partir de las preocupaciones y las prioridades que los propios estados han fijado por lo tanto yo lo que propongo como un mecanismo de diálogo son estos grupos de trabajo para elaborar agendas de derechos humanos a nivel subregional es bien difícil establecer agendas por estado de manera individual sobre la pregunta del embajador de Colombia en materia de justicia transicional bueno yo vengo de un país que ha vivido precisamente la justicia transicional y tuve el privilegio de trabajar en esos temas y me parece que son esenciales porque vengo de un país que ha vivido lo que es el equilibrio entre la verdad, la justicia y la reparación y a veces lamentablemente para lograr una estabilidad democrática uno tiene que buscar un equilibrio entre esos valores y a mi juicio lo fundamental es la verdad y la reparación y la justicia sobre los que son responsables de las grandes violaciones de derechos humanos pero entiendo que no es posible a veces en conflictos armados como el que ha tenido Colombia lograr sancionar a cada uno de los responsables de hecho hay responsables que son los ideológicos por decirlo así y por lo tanto creo que ahí hay que hacer una distinción y esa distinción no es renunciar a las convicciones sino tiene que ver con la estabilidad democrática porque vengo de un país y una vivencia personal en que me parece que las democracias se garantizan con mejores derechos humanos y los derechos humanos solo se pueden garantizar en una democracia disculpe que no alcanza a contestar lo demás pero se va con el tiempo Muchas gracias señora candidata ahora vamos a pasar a recibir las respuestas y los comentarios finales del candidato Douglas Cassell tiene usted el uso de la palabra Gracias señor presidente quisiera agradecer aún más a los estados que hayan postulado las y los candidatos para la comisión porque haber escuchado las intervenciones de mis colegas aquí en el panel quedo bien impresionado y comparto la perspectiva de la embajadora de Canadá de que la comisión estará en buenas manos independientemente de quienes entre los seis y las seis sean elegidas y elegidos para comenzar con la pregunta dirigida directamente a mí sobre la gestión administrativa de la comisión interamericana en primer lugar yo creo que estamos muy afortunados de que el nuevo secretario ejecutivo Pablo Abrao está avanzando muy bien en esta materia entonces creo que hay muy buenas perspectivas en ese sentido yo tengo varias ideas pero con el tiempo menciono uno yo creo que se necesita un presupuesto funcional hoy día leyendo el informe anual para 2016 se puede leer los ingresos las actividades y el número de abogados pero no se relacionan entre sí según la parte pública del informe sería muy importante conocer y publicar de manera regular la manera en que se distribuye los recursos humanos de la comisión cuántos abogados y de qué nivel están atendiendo a las distintas actividades de la comisión con esa información que seguramente maneja actualmente el secretario ejecutivo los demás de nosotros, los mismos comisionados, los representantes de los estados, la sociedad civil estamos en mejores condiciones de poder evaluar la gestión administrativa a la pregunta de Guatemala, la variedad de género y el presidente hablando en mi cargo actual siendo todavía comisionado del CEJA, de la OEA lamentamos que el año pasado en las elecciones para CEJA no había ninguna candidata femenina todos varones entonces espero que en las elecciones próximas para CEJA y en el futuro los estados tomen en cuenta la necesidad de un balance de género en la integración del consejo de CEJA sobre qué mecanismo propongo para el diálogo varios uno de ellos es creo que el comisionado o la comisionada relator para cada país de ser posible y en mi caso sería posible debe de visitar al país cuando menos cada seis meses para sostener reuniones con los gobiernos y con la sociedad civil y para conocer mejor la situación de derechos humanos en el país y las problemáticas que se pueden intentar evitar o ameliorar de antemano entre los seis meses creo que es muy importante que el relator para el país tenga cuando menos una reunión con el embajador o la embajadora del país aquí en Washington cada tres meses y si no es físicamente estar presente entonces por alguna comunicación electrónica creo que también la comisión en su conjunta debe de sostener reuniones con tantos embajadores que les interesen en cuando sea posible siempre que la comisión por ejemplo se reúne en Washington debe haber una reunión conjunta de la comisión con el consejo permanente sobre las preguntas del embajador de Barbados estoy de acuerdo con todos los planteamientos de él y con la respuesta de mi distinguida colega la candidata de Chile sobre las preguntas relacionadas de la embajadora de Surinam esto es una situación única y distinta en las Américas en que un país tiene idioma oficial que no es uno de los cuatro idiomas oficiales de la OEA entonces yo creo que sería importante un diálogo entre el secretario ejecutivo la OEA o el comisionado relator para Surinam y usted o quien representa a Surinam para ver cómo se puede tratar ese tema porque el problema de la traducción tanto las demoras y los costos es un problema real y hay que estudiar cómo resolverlo me quedo un minuto perdone que no conteste a todas las preguntas pero en cuanto a las preguntas de México para mí es importante que haya una variedad de experiencias y trayectorias entre los comisionados yo por ejemplo valoro mucho la experiencia diplomática del candidato mexicano y la experiencia de la candidata brasilera en el Ministerio de Derechos Humanos sin mencionar a todas las experiencias gubernamentales que hay acá pero creo que la comisión está fortalecida cuando hay personas con experiencias tanto por el lado de las ONGs también por el lado de los estados porque la comisión tiene que relacionarse con los dos sobre tecnología la pregunta de Estados Unidos yo creo que tenemos que hacer posible que cuando los representantes de las víctimas no pueden llegar a Washington o a donde esté celebrada la reunión de la CID se busca manera de permitirles participar por medio de teleconferencia muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias al candidato Cassell ahora voy a ofrecer el uso de la palabra al candidato Joel Hernández García tiene usted el uso de la palabra gracias presidente en esta reunión ha probado ser una sesión extraordinaria del consejo en el sentido literal de la palabra señor presidente queridos embajadores creo que ha sido muy útil conocer la posición la visión de todos los candidatos pero también la visión que han presentado las delegaciones teniendo aquí presente al secretario general al secretario general adjunto y al secretario ejecutivo de la comisión me congratulo porque veo que existe un alto grado de coincidencia sobre la visión de la comisión y sobre lo que queremos que sea la comisión en el futuro resalto dos aspectos fundamentales que he visto en las presentaciones y que he visto también en las intervenciones de las delegaciones en primer lugar la importancia de acercarnos más hacia el Caribe y hacer del sistema un sistema realmente interamericano y segundo la necesidad de promover la cooperación y el diálogo entre todos los usuarios del sistema permítanme contestar brevemente a varias de las preguntas aquí formuladas first of all I want to respond to the questions posed by distinguished ambassador Hart from Barbellus I think his point is very well taken if we want to achieve universality of the interamerican system it is important to give a sense of ownership to all regions and to all member states we have a long overdue debt with the English speaking Caribbean and I think the new integration of the commission would be the adequate time to resolve this yes I good support not only one meeting of the commission in an English speaking Caribbean country but several in a permanent basis we know that the hosting of meetings outside Washington has financial implications for member states in the cases of the Caribbean the commission should make an extra effort to cover most of the costs in order to make this achievable and I also I'm also happy to see that in the presentations made by my fellow candidates all of them are addressing the question of a further integration of English speaking lawyers lawyers trained in a common law system and I'm sure that the executive secretary here present has taken due note of that that is a responsibility of the executive secretary as chief administrative officer but I do believe that commissioners have also a single responsibility in promoting that coming to questions made by the delegate from Suriname I do believe I firmly believe in the question of settlement of disputes that's the best way to solve cases and here the commission has a very important role it is not only the commission that the one who has to take care of requests by parties to settlement of disputes but I think there is also a responsibility of each member to promote the friendly settlement of disputes but in addition the commission has also to promote technical assistance to countries not only by means of providing the assistance by the commission itself but also by identifying windows of opportunity when the commission can see that a given institution or a person can provide that technical assistance to a country they could be as breaches to find ways of cooperation the rest of the questions that have been formulated to be in the sense of dialogue and cooperation I respond very puntual to the question that is made by the distinguished embajadora of Perú yes there is there is a policy of communication of the commission because the bulletins or documents that the commission have a great impact in our societies y por lo tanto esta comunicación debe de ser responsable objetiva y veraz en algunas ocasiones la comisión ha desarrollado la práctica de dar algún anuncio previo a la misión permanente sobre un comunicado creo que debería haber suficiente tiempo para que la misión pueda proveer de información necesaria con el propósito de que esos comunicados sean veraces paso rápidamente a la pregunta hecha por el embajador de México el tema de la imparcialidad es importantísimo es un mandato del artículo 8 del estatuto y para realizarlo hay dos maneras una formal o jurídica otra metajurídica la formal se alcanza en la medida en la que los estados no tienen ninguna función gubernamental en mi caso he renunciado a mi puesto en el ministerio de relaciones exteriores de México y me separaré del servicio exterior de resultar electo pero hay algo más importante más importante que tiene que ver con el compromiso personal y el sentido de la ética creo que la comisión debería de inspirarse en las directrices de Addis Abeba sobre imparcialidad de los miembros de órganos de tratados de derechos humanos para avanzar en el sentido de la imparcialidad y la equidad muchas gracias señor candidato ahora ofrezco el uso de la palabra al candidato Carlos Horacio de Casas tiene usted la palabra muchas gracias señor presidente en primer lugar quiero coincidir con la enorme mayoría de las respuestas que han dado mis colegas candidatas y candidatos que han hablado hasta el momento y no tiene sentido que repita lo que han dicho porque suscribo esas posiciones a las respuestas voy a ir contestando en la medida de lo posible y que el tiempo me alcance las preguntas por el orden que fueron formulados con respecto a lo que sugiere Barbados y a la posibilidad de integrar más a los países del CARICOM he dicho en mi presentación que creo que es indispensable integrar el staff con más personas provenientes del Caribe y realizar intercambios que pueden hacerse a través de convenios con universidades a fin de que estudiantes de ese sector puedan comparecer en calidad de pasantes al sistema interamericano pero además creo que este es un problema jurídico no solo político y en ese sentido mi compromiso es hacer desde la comisión un sistema más inclusivo para los sistemas de la región cada uno con sus características propias vinculándolo siempre al principio de subsidiariedad pero hay que entender como dijimos recién que las diferencias de hecho y de derecho de los países son sustanciales y eso desde la comisión creo que se puede trabajar para ir aprendiendo y para que las personas que participan del sistema nos terminen enriqueciendo con la visión distinta de esas idiosincrasias por supuesto que comparto la necesidad de hacer una reunión en el Caribe y porque he dicho que la comisión tiene un impacto muy trascendente y ese impacto se ve más cercano cuando la reunión se hace allí aquí mi colega mexicano ha dicho que la comisión debería facilitar los medios porque normalmente estas reuniones se hacen por invitación de los estados y como los estados del Caribe muchas veces no tienen la misma posibilidad económica de hacerlo bueno habrá que compensar pero también hay que tener en cuenta que la comisión viene pasando por problemas financieros y este habrá que ver de qué manera lo realizamos en segundo lugar respondo a la pregunta formulada por los estados unidos sobre qué prácticas o enfoques pueden hacer más eficaz y eficiente ese trabajo yo creo que hay que procurar trabajar de manera pragmática estableciendo como dije en la presentación criterios de priorización mientras se generan los suficientes fondos como para ir atendiendo todos los casos como hemos visto hay una enorme amplitud de demanda y hay pocas manos que lo realicen por otro lado creo sí que sería positivo concentrar los esfuerzos de la comisión en las decisiones fundamentales y no tanto en las de mero trámite y por supuesto creo que la tecnología puede permitir de manera sencilla dar un ahorro a esos pasos y a esos tiempos como ha dicho mi colega Doug Castle en tercer lugar quiero responder a las preguntas o advertencias realizadas por Colombia y creo suscribiendo lo que se ha dicho que en primer lugar de un proceso de paz que debería ser ejemplar y que tiene detrás nada menos que 50 años de historia creo que lo que hay que priorizar por sobre todas las cosas es la paz luego en segundo lugar habrá que ver si hay espacio para el castigo y de qué manera pero bueno en el caso particular de Colombia creo que lo primero que hay que priorizar es la paz y por tanto hay que fortalecer y apoyar ese acuerdo que con tanto trabajo se ha realizado y por otro lado con respecto a la a las alianzas que manifestó el señor embajador de Colombia con sistemas creo que hay que trabajar en conjunto para encontrar áreas de cooperación sobre todo en la faz político-diplomática de la tarea de la comisión y para eso creo que los candidatos también deben tener cualidades políticas para generar e incrementar ese diálogo palabra que ha surgido en cada una de las presentaciones y de paso creo que es indispensable mantener el prestigio prestigio y la independencia pensando en el largo plazo para que todos los países se vayan incluyendo con respecto a la sugerencia hecha por México creo que creo que la independencia es un carácter esencial y entonces se ve en la diversidad los comisionados históricamente provienen tanto de la política como de la academia y como de la justicia y también de las asociaciones civiles y nosotros creemos que en esa diversidad está empeñada la fortaleza del sistema y por supuesto que creo que los comisionados deben tener más tiempo en Washington o deben tener más tiempo de reuniones entre ellas para evitar que se les termine haciendo el trabajo sin su control adecuado termino Guatemala Guatemala propuso más diálogo y con qué mecanismos yo creo que al menos mi intención es que los comisionados tengan reuniones de trabajo con los estados y con los peticionarios para lograr entender esas posiciones y llegar a acuerdos sobre cómo mejorar y mantener el diálogo muchas gracias la presidenta muchas gracias candidato por su presentación ahora ofrezco la palabra a la candidata Yanela Bardazano tiene usted la palabra gracias presidente voy a intentar responder varias de las preguntas que realizaron los señores representantes en una en una sola respuesta con relación al planteo de Costa Rica de Perú Panamá Estados Unidos Colombia Guatemala y Bolivia quiero decir que es claro y es necesario ser muy franco en esto que quienes tienen la la tarea de interpretar y aplicar instrumentos normativos como son los instrumentos de derechos humanos y tienen la responsabilidad de monitorear la situación de derechos humanos de los diferentes países ejercen poder tienen poder y satisfacer la exigencia de independencia requiere ejercer ese poder con responsabilidad con imparcialidad y especialmente con honestidad de manera que a la actividad de la comisión le corresponde todos esos desafíos pero también el control y la inmediatez con las decisiones sobre los procedimientos y también con relación a la comunicación la preocupación de Perú creo que está tomada en cuenta si uno piensa en el control que los comisionados tienen que tener con relación a determinadas cuestiones con relación a las preocupaciones de la delegación de Barbados Surinam Haití me gustaría recordar que uno de los ejes de los instrumentos de protección de los derechos humanos es el principio de no discriminación de manera que las acciones afirmativas o las diferencias en determinadas decisiones de orden técnico y orden administrativo y también tener en cuenta las diferentes realidades nacionales en el momento de la aplicación de los estándares con responsabilidad eso también forma parte de un ejercicio responsable de la tarea de los comisionados por último con relación a la preocupación del señor representante de México y también tomando en cuenta lo que mencionaban Argentina y Chile creo que la respuesta a muchas de esas preocupaciones está en la en la integridad de los comisionados y en el ejercicio de la función con con imparcialidad es en esa condición donde está la base también del fortalecimiento de la confianza y de la credibilidad de la comisión que claramente es una preocupación de todos los estados creo que es una una respuesta que tiene que ver con cuáles son las las exigencias y los requisitos de la tarea de la comisión y de cada uno de los comisionados individualmente y allí se juegan los desafíos el equilibrio de funciones también los equilibrios temáticos la preocupación por las relatorías tiene que ver con con quiénes son las personas que integran la comisión el derecho no se interpreta y se aplica automáticamente sin tener en cuenta quién media entre la respuesta del caso y las normas o los estándares generales muchas gracias muchas gracias por sus respuestas y comentarios finales ahora ofrezco el uso de la palabra a la candidata Flavia Piovesan tiene usted el uso de la palabra micrófono por favor perdón dos veces perdón el tiempo empieza ahora entonces intentaré ser disciplinada tengo cinco reacciones una por minuto el tema de Barbados Haití y Suriname I will switch to English I think it's a really important concern how the commission could incorporate the CARICON perspective I'd like to share how grateful I am with the opportunity to visit Caribbean region in the last week and engaging in very fruitful and constructive dialogue it was for me it was a highly pedagogical and learning process which could make me a better person a better candidate and who knows luckily a better member of the commission what I learned I learned a different region full of peculiarities singularities with a different human rights agenda different legal system different concerns and different best practice so I think we have an urgent need to make this voice heard in the commission especially because this is a component of its legitimacy and credibility those are conditions for those are conditioned by the value of diversity CARICON embraces 14 members almost half of the OS members so I would endorse for the four initiatives and I think it would be very fruitful to embrace cooperation with for example West India's universities the three campos that you have in the region increasing fellowship and it would be a great idea to have a session of the commission next year in the first semester in the region for both reasons giving visibility to the commission to the system and for the commission to learn more in a concrete base caribbean reality mi reacción a la pregunta la preocupación de perú con la temática de la comunicación una vez más la clave del diálogo la clave del diálogo la importancia de tener un diálogo más intenso entre la comisión y la secretaria executiva y aquí también mi admiración y el respeto por todo el rol de mi querido paulo abrón en la secretaria executiva garantizando además el diálogo entre los comisionados entre los comisionados y las comisionadas garantizando el proceso colectivo de deliberación me parece esto muy importante con relación a costa rica joy respondería que si la comisión tiene un rol eficaz joy lo veo el mantra de los derechos humanos en dos perspectivas la protección de la dignidad humana y la prevención al sofrimiento humano al dolor humano la comisión hace la diferencia por permitir la salvaguarda de derechos por hacer una escuta activa del dolor humano por difundir estándares compensando déficits nacionales e incluso impulsionando cambios en políticas públicas y marcos legislativos en la región pero mi posición es hay cambios la vida de los derechos humanos la vida de la institucionalidad de los derechos es una vida dinámica abierta y hay cambios contemporáneos hay que resignificar este rol haciendo haciendo un balance adecuado entre la promoción y protección de los derechos además ahora los estados en la región también tienen la institucionalidad y la agenda de derechos humanos que no es una agenda solamente de la sociedad civil pero también una agenda de los estados finalmente Bolivia me parece muy importante tener la mirada holística de los derechos humanos los derechos civiles y políticos los derechos económicos sociales y culturales son interdependentes interrelacionados y tienen el mismo rango la misma importancia no hay libertad sin igualdad y justicia social mientras no hay igualdad y justicia social sin la libertad o sea yo aquí valoro el balance equilibrado de las relatorias temáticas y finalmente con relación a Colombia me parece muy importante en tiempos desafiadores en que hay el fortalecimiento del discurso de odio de la intolerancia de la discriminación que este espacio sea un espacio estratégico para densificar la cultura de los derechos humanos la difusión de los derechos humanos y ahí el rol de la comisión interamericana incluso con las universidades en Brasil logramos en noviembre hacer un pacto universitario para la cultura de la paz de los derechos humanos y respecto a la diversidad tenemos 200 universidades hasta ahora para impulsionar investigación enseñanza transmisión de saber y la importancia de la comisión para migrar de una cultura de violación a los derechos a una cultura de afirmación y promoción de los derechos a una cultura de intolerancia y discriminación a una cultura de respeto a la diversidad a una cultura de violencia a una cultura de la paz yo pienso que existen estos valores que todos nosotros en las diversas capacidades aquí valoramos valorizamos estamos aquí en virtud de estos valores que son los valores que inspiran nuestras vidas nuestras trayectorias muchas gracias muchas gracias señora candidata agradecer las presentaciones de cada uno de los candidatos presentaciones con altura con la reflexión con las reflexiones necesarias sobre el sistema de derechos humanos asimismo sobre los derechos humanos en su conjunto destacar el éxito de esta sesión del consejo permanente tomando en cuenta que es un gran avance para nuestro consejo y para nuestra organización considerando que hace muchos años no existía este espacio en la última elección hicimos una reunión informal para escuchar y dialogar con los candidatos y ahora que ya se convirtió en un mandato de nuestra asamblea realizar esta sesión una sesión exitosa que beneficia tanto a los estados miembros a la sociedad civil y a todos quienes siguen pues los trabajos de la comisión interamericana de derechos humanos fortalecer el diálogo constructivo entre los estados y la comisión interamericana de derechos humanos consideramos muy importante por lo cual instamos a instamos a cada uno de los candidatos que una vez electos continúen con la misma dinámica continúen con la misma práctica porque ello permite fortalecer mantener la comunicación y fortalecer el diálogo entre los estados y la misma comisión interamericana de derechos humanos asimismo quisiera agradecer a todas las delegaciones que participaron de esta sesión creo que fue un diálogo muy productivo y finalmente desearles mucho éxito a cada uno de los candidatos pues nos quedamos con el mensaje y el compromiso de que nuestros esfuerzos deberán ser siempre en beneficio de un mejor y mayor ejercicio de los derechos humanos de todos los pueblos de las Américas hemos dado de esta manera cumplimiento a los mandatos contenidos en la resolución AGRES 2887 de junio de 2016 el contenido de esta sesión extraordinaria de la sesión extraordinaria del día de hoy constará en el acta correspondiente no habiendo otros puntos en la agenda del día de hoy se cierra la sesión muchas gracias por su presencia